Hola, vamos a jugar a Cities Skylines. Vamos a hacer una cosa que está dentro de me encanta que los planes salgan bien, pero que vamos a adaptar algunas semanas y se va a llamar me encanta que los planos salgan bien para jugar más a juegos de simulación. Dejaremos los planes para los días de la estrategia y dejaremos los planos para los juegos de simulación. Así que eso, pero básicamente va a ser un poco de lo mismo, pero en realidad los juegos no son igual. Estos son más relajados, ya veremos, porque también siempre hay que manejar el dinero y esas cosas, y los otros son ya más estresantes. Pero bueno, Cities Skylines. Tengo DLCs bastantes. No todos. No he comprado el de Desastres Naturales. Me hubiera gustado, pero no me daban los cuartos. Me los pillé con las rebajas de Steam, pero el de Desastres Naturales digo, si tengo que pasar de alguno, creo que me falta alguno también, pero el de Desastres Naturales he pasado de él. Tengo el último, el de los parquecicos, el de Ciudades Verdes y eso. También el de conciertos, creo que estaba dos pavos o algo así. Así que eso es bueno y cosas que no me enteraré de qué hacer. Así que va a ser bastante distinto y el de tránsito. Tengo muchas cosas que no sabré cómo manejar. Y eso es bueno. Y seguramente no vaya a manejar casi ninguna de ellas. Porque tengo pensado hacer... Quiero hacer bastante distinto de como lo hice la otra vez. Para empezar... Bueno, para empezar no tenemos cámara en este livestream. Y seguramente durante los siguientes tampoco. Puede que incluso en Cities Skylines no llegue a poner la cámara. Porque... Primero, no le... Cities Skylines con Open Broadcaster la última vez que lo hicimos no se llevaron espectacularmente bien. Así que voy a no poner cosas en pantalla. Se grabará así el juego nada más y ya está. Así no me arriesgo. Y segundo, estoy moviendo cosas en la habitación, así que la cámara verde no la tengo. Unos días no va a haber cámara. Pero seguramente Cities Skylines ni siquiera la ponga. Pero bueno, vamos a ello. Ah, y bueno, ya lo dije estas semanas, aunque esto para la gente que lo esté viendo la repetición guardada en YouTube, no le importa. Se me olvidó lo que iba a decir, además, que va a haber menos live streams estos días. Así que eso. Va a haber unos cuantos, un par de semanicas que seguramente no haya mucho live stream. Pero ya lo seguiré anunciando en Twitter y esas cosas. A lo que íbamos porque llevamos media hora, llevamos más de media hora. Porque me estaba peleando con los mods. También tengo mods. Gestor de contenidos. Mods. No tengo muchos mods. Pero esta serie va a ir evolucionando. Voy a ir activando mods según salgan. Esto no va a ser para nada como... como... Eurovegas que hicimos. Porque Eurovegas... Primero, que era la primera partida que jugaba. Segundo... Me preocupé demasiado por hacer las zonas... Intentar que la ciudad fuera más funcional. Digamos, hacer que la ciudad... Las tres barritas de abajo de... Te piden residencial. Te piden esto. Te piden lo otro. Pero me preocupaba más por eso que la ciudad fuera bonica. Así que quiero hacer cosas... Quiero hacer una ciudad bonica. De hecho, quiero hacer varias cosas. Quiero hacerlo distinto. En lugar de hacer una ciudad grande, vamos a hacer cosas pequeñajas. Quiero centrarme en el detalle. En lugar de en lo grande. Así que va a ser más bonico. Tenemos mods y tengo que desbloquear... Activar logros. Quiero logros porque creo que jugué con mods también la primera vez. Porque bajé casinos y cosas para poner a Eurovegas, que honestamente la hace Inma. Quiero hacer algo bonico. Y así rural para esta partida. Todo lo contrario que la otra. Y... Quiero logros. Porque sí. Ea. Y tengo varios mods. Tengo mods que te dejan colocar las cosas donde tú quieras. Donde poder cambiar los caminos de forma más precisa. Y no me voy a saber los controles y vamos a tener que ir lentamente. Y seguramente... A mitad de la partida... A lo mejor incluso cierre el juego. Me meta en el workshop. Aunque aquí por lo visto se puede mirar. Cosas del workshop directamente. Y me baje... Me baje cosas que ir colocando en la ciudad. Para... Para ir al detalle. Mi idea es ir al detalle. Y no hacerlo como la otra. Vamos para allá. Vamos a hacer una nueva partida. Y tengo nuevos mapas por las cosas estas nuevas. Y he visto un mapa que me ha gustado. Que es este. Cumbres Soberanas. Primero porque tiene el tema europeo. Que creo que no utilizamos el tema europeo en la otra vez que jugamos. Quiero hacer un pueblecete. Pueblecetes europeos. Y... En lugar de las caras americanas. Estas que ponen por defecto. Uy. Podemos hacerlo británico. Se puede conducir por la izquierda. Y tenemos que decidir un nombre. Y he pensado. Y luego los temas personalizados. Hay cosas que no controlo. Seguramente lo quiere hacer. Hay mucha minería probablemente. Y algo agrícola. Seguramente lo haré agrícola. Quiero hacer un pueblo agrícola. Varios. Porque uno de los mods que tengo es para desbloquear todas las casillas del mapa. Y eso va a ser interesante. Tenemos un montón de tamaño. Y en lugar de hacer una ciudad quiero hacer varios pueblos pequeñajos. Pequeñajos. O de tamaño ya veremos. Y yo creo que para empezar deberíamos empezar con Villarriba y Villabajo. Y hacer los dos pueblos. Y que estén enfrentados. Y que hagan competiciones para ver quién hace la mejor paella de todas. Y después tener que juntarse todos. Para ver cuántos platos pueden lavar de la paella con un solo bote de Fairi. Creo que esa es mi meta. Y esta vez creo que podemos conseguirlo. Vamos para allá. ¿Está todo puesto? Creo que sí. Y luego tendré que descargarme algún recurso de estos. Que se pueda poner alguna casa especial. Yo que sé. Alguna torre del campanario o alguna cosa. Para poder tirar luego a las cabras del campanario en las fiestas del pueblo y cosas así. Pero no sé yo con los servicios europeos cómo serán. Porque creo que son un poco más británicos que otra cosa. Pero a ver qué sale. Por probar que no quede. Y las pantallas de carga seguirían siendo larguísimas. Y... hay una cosa que he hecho. Tenía la opción de haber puesto también desbloquear todos los logros de una. Pero el caso es que no me acuerdo de demasiado las cosas. Así que tendremos que al principio pelearnos un poco con desbloquear el progreso de las ciudades. E intentar hacerlas al detalle a la vez. No sé yo si es la mejor idea del mundo. Tenía que haber a lo mejor puesto desbloqueado todo desde el principio. Pero... ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¡Bien! ¡Uuuu! ¡Empezamos! He cogido este mapa nada más que por esto. O sea, porque he visto que aquí en la cima de la colina había un castillete. O unas ruinas. Que esto lo puede haber puesto yo mismo seguramente también. Pero... quedaba chulo con el río ahí. Para empezar, y esto es lo único que haremos... ¿Cómo demonios giraba...? Creo que había algún botón... No hay ninguna combinación de teclas del teclado que me permita desplazar con el ratón el mapa... ¡Ea! Ya veremos. Construye carretera. Sí, voy. Vamos a poner esto en pausa para que no me avise de 100.000 mensajes de alerta. Primero, Chirpy está desactivado. Que le den. Y tengo bastantes... mods y esos. Decía que tenía todas las áreas desbloqueadas. Pero, para desbloquear todas las áreas de verdad... Tenía que haber leído ese letrero. Seguro que no era nada importante. Tengo que darle aquí... Desbloquear todas las cosas de desbloquear. Las... El área del mapa. Y ahora esto se va a petar muchísimo. Pero me está desbloqueando todas las áreas del mapa. Y ahora es cuando... No puedo manejar... ¡Uh! Espérate que está lagueadísimo porque está desbloqueando todo el terreno. Ahora es cuando... ¿No puedo manejarme con WASD? Sí, vale. Tenemos hasta el límite del mapa para construir. Si quiero construir aquí algo, en la niebla de Silent Hill, puedo hacerlo. Aunque luego la gente se muere y pasan cosas raras y nadie sabe por qué. Bien, pues este mapa... No me disgusta. No sé cómo iría de recursos, pero no me deja mirarlo ahora mismo siquiera. Porque no hemos empezado. Pero en lugar de empezar aquí... Podría empezar donde yo quisiera. Incluso podría editar... La propia autopista. Pero para eso tengo que desbloquear la autopista. Pero bueno, ya lo haremos. No sé si me convence el aspecto de este puente. Pero en lugar de empezar aquí... Aunque el castillo este lo quiero aprovechar. Seguramente aquí haré una conexión. Pero no voy a empezar a construir el pueblo directamente aquí. Probablemente lo construya al revés. Aquí. En esta colinica. Y esto puede ser Villa Arriba. Y entonces podemos poner al otro lado de la carretera Villa Abajo. Y que se peleen. O... ¿En qué otro lado? No tenemos por qué ponernos al lado de la autopista. Ahora tenemos libertad para movernos donde queramos. Y ahí hay otro castillo, aparentemente. Un poco falso queda con eso ahí... Plano, pero bueno. Pero podemos ir donde queramos. Y aquí tenemos un tren. Aquí tenemos unas vías del tren. Que también se podrían aprovechar. No sé las opciones gráficas cómo están puestas. Pero las cosas aparecen a 5 centímetros delante mío. Si pongo más profundidad del campo a lo mejor... No, eso... ¿Qué estoy pensando? Profundidad del campo no es eso. Eh... Distancia de visión. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Seguramente tengo que bajar estos gráficos después. Pero esto es de las sombras. Pero es para que aparezcan... No aparezcan... Aún así se nota dónde aparecen. No sé, son minucias, pero... Cuando estás mirando el descampado... Llama la atención. Construye carreteras. Que voy si está en pausa. No te preocupes. No te estreses. Que aquí vamos a ir sin prisa. A lo mejor creo que había un mod para... Mejorar la... Distancia de dibujado. Pero aquí no la veo, vamos. Si pongo el nivel de detalle muy alto... Entonces empiezan a aparecer más cosas. Eh... Seguramente tenga que bajarlo después porque en cuanto construyes algo medio grande... El juego se peta una barbaridad. Enseguida. Por lo menos a mí me pasó la última vez. Vamos a ver qué tenemos. Vamos a buscar oportunidades. Aquí tenemos una salida al mar que podremos meter... Llenar de polución en cuanto podamos. Porque tendremos que deshacernos. Aunque tengo lo de las ciudades verdes. El DLC que va de reciclaje y todo eso. Vamos a ser un pueblo rural. Ahí... Si tenemos que poner un vertedero al lado y tirar todo el vertedero y contaminar todo el medio ambiente... O sea, las cosas modernas estas, tanto reciclaje, tanta historia... Antes se meaba en el río y no se quejaba a nadie. Así que eso. Pero me gusta esta zona de aquí. Aquí, ya digo, voy a plantar un pueblo. Sabes que pasa el tren por ahí cerca, pero bueno... Ya se quejarán los vecinos. Lo que sí que voy a hacer porque de verdad es que me molesta. El volumen de ambiente lo tengo bajado bastante, pero lo voy a bajar más. Es que... No me aporta nada escuchar... De fondo todo el rato. Puede que la música también. Bueno... Madre mía. El primer momento es el peor. Cuando tienes el lienzo en blanco. Oh... Aquí tenemos también otro... Nacimiento de otro río. Guay. Imagino... Oh... Y aquí tenemos el lago. Podemos poner... Yo creo, he pensado. Aquí a unos... Y aquí a otros. Con el lago al lado a lo mejor. Y los dos ríos. Pues no sé si va a suficiente espacio. Y además está muy desnivelado esto. Va a ser interesante construir aquí cosas. Carretas. Pero... Pero puede ser buen sitio. Juego en pausa. Ya sé que está en pausa el juego. No me... No me coman la cabeza. Tenemos que empezar a construir carreteras porque tengo... No tengo todo desactivado. Va a haber que empezar a desactivar cosas. Y aquí tenemos también lo de tránsito masivo y no sé qué historias. El más tránsito del DLC. Y no me voy a enterar de nada aparte de los mods. Que ya veremos qué hacemos. Ah, puedes ver el ángulo que te hacen. Vale. Eso creo que es nuevo. Ver el ángulo que tienen las carreteras. ¿Qué clases de vías tenemos? No me gusta ninguna de estas. Voy a tener que desbloquear. Y para eso voy a tener que plantar una vía. ¡Hala! ¿Me ha desbloqueado algo? ¿No? ¿Dónde están los caminos de tierra? Vale. Tenemos calles de una sola dirección. De dos carriles. Ah, míralo. Carretera de grava... No puedo ver todas a la vez. Pero ya me ha desbloqueado alguna cosica. Vale. Tengo además nuevas categorías porque alguno de los mods te da más categorías todavía incluso de carreteras. Pero... Quiero carreteras rurales. Me gustaría grava o cosas así por ahí. Y rotondas. Las rotondas son importantes. Muchísimas opciones. Ya veremos lo que hay. Me gustaría planificar... El pueblo. Vamos a empezar con Villarriba. Y me gustaría hacerlo por aquí. Y creo... No tengo desbloqueado esto. Necesito 1500 de población para poder empezar a cambiar, a nivelar el terreno. ¡Uh! Vaya, vaya, vaya. Porque me gustaría haber aplanado alguna cosa un poco. Vamos a tener que ir como podamos. Vamos a poner una carretera pequeña de las que estábamos haciendo. ¡Uh! Carreteras... Para los viandantes. O con parking. Estas carreteras son nuevas. Tiny roads. Esto es de uno de los mods. Me gusta. Que tenía más opciones de tránsito. Camino básico con mediana. Esto también son... Ah, no. Esto son carreteras pequeñas. Habrá que construir la carretera esta más básica del mundo. Para empezar. ¿No es de un solo sentido? ¿Tenemos algo de un solo sentido? Me fastidia que... Cosas que tengas que desbloquear sean carreteras. Y tienes que empezar haciendo una conexión con la autopista. Pero bueno. Eso ya son cosas del propio juego. Tendré que tirar de esta carretera asquerosa. Vamos a hacer una cosa. Forma libre. Que eso sí me acuerdo. Quiero que la carretera vaya serpenteando un poco por aquí arriba. Y aquí ya entremos al pueblo. A ver qué podemos hacer. No sé yo la inclinación cómo va a estar. Porque esto parece bastante inclinación, ¿verdad? ¿Por qué los efectos están tan altos? Wow, el volumen del juego este es... Enorme. ¿Utilizará interfaz de usuario para estos efectos? Creo que esto... Me tapa la voz. Creo que esto va por interfaz de usuario. No por volumen de efectos en realidad. Míralo. ¿A quién se le ocurre? Debería hacer que serpentee más por aquí. Para que sea un poco más realista la inclinación. No vas a ir ahí con una inclinación de... 40 grados ahí para arriba. Escalando como las cabras, ¿sabes? Aunque un poco sí. El castillo me gustaría que... Quedara un poco de fondo. La entrada al pueblo probablemente debería ser por aquí. Pero no puedo cambiar la elevación del terreno ahora mismo. Al principio había un truco siempre que era... Construías la primera carretera y te desbloqueaban nuevas carreteras. Pero yo creo que es que estoy utilizando... Alguna carretera que no. ¿Qué me pides para desbloquearme? Top población de 5.000, carril bici... Pijas. Y en las que tengo de mods no tiene ninguna así... Más rústica, salvo esta. Creo que esta sí que es oficial. Estas son de mods. Las que están en inglés, generalmente si ves que algo está en inglés es que es de algún mod. No hemos hecho nada todavía. Vamos a ir empezando. Pero luego me tendré que preocupar por la electricidad y todo eso. No me gusta esto que he construido. ¿Qué más opciones tengo? Ah, sí que tengo dos carriles de sentido único. Pues ya está. Debería juntar a... Vamos a hacer lo cutre. Vamos a juntar todo en una misma... En una misma camina de dos direcciones. Ese es un pueblecete. Tampoco va a soportar mucho tráfico. Aunque en realidad sí. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tengo que... Mmm... Esto usualmente lo haría de otra forma. Había... Un mod... Que te dejaba que... Tengo que mirarlo aquí... Roatul... Anarquía. Anarquía para las carreteras. Controla. Si al poner una carretera... Le doy a controla, creo que me deja ponerla como me salga a mí de los huevos. Sin que me intente hacer curvas. Alta. Mierda. ¿Por qué no funciona? Controla. B. S. Supongo que sea B. Para que no se doble la carretera. Me voy a tener que aprender esas cosas de memoria. Pero son los mods... Esto luego resulta súper útil cuando quieres hacer algo. Pero estoy tengo que coger la práctica. Controla. Ahora me deja ponerla. Deja de ponerme exigencias. Juego. Vamos a llevarnos bien. Vamos a poner primero la otra carretera. Vamos a poner la carretera de doble sentido. Normal. Asquerosa. Entre medias de las dos, si puede ser. Y ya intentaremos juntarlas. Vamos a ir poco a poco. Vale. ¿Puedo poner una salida y una entrada a esto? Porque estoy intentando hacer las cosas a lo mejor al revés. De aquí a allá. Ah, perdona. Tengo que volver a activar las cosas que he desactivado. ¿Por qué no...? ¿Por qué no...? ¿Por qué no quieres interactuar? Creo que le debía... ¡Uh! No sé qué le he dado. ¡Control ese hace algo! Este espacio ya está ocupado. Creo que está ocupado porque quiero conectar... En autopistas no habrá nada personalizado, claro. Una vía de seis carriles no voy a poner para subir por la montaña como las cabras. No tengo más opciones. ¿Sabes qué? Me empiezo a arrepentir de haber puesto esto de... De desbloquear la... De no desbloquear todos los logros. Igual puede estar en formato libre de carretera. Poner formato recto no tiene nada que ver, creo. No me deja, sencillamente. No entiendo por qué. Y si hago una cosa... Si empiezo con esta carretera ya... ¡Eh! Vale, voy a quitarlo del control ese, que honestamente no recuerdo lo que hace. Creo que es la distancia. O yo que sé, la autopista se lleva mal con la carretera esta. Da igual, aquí... Ya digo. No va a haber mucho tráfico entre comillas. Empecemos a tocarle a botones. ¡Yuju! Me encanta. No tiene ningún problema en absoluto. Esto es normal. Esto es absolutamente normal. Perfectamente. No veo nada raro. Nada en absoluto. Todo va bien. No era el tipo de carretera. Tenía que haber puesto una carretera de autopista de estas. Pero es que no puedo. No me deja. ¡Fantástico! Cuando desbloquee más carreteras ya arreglaremos esto. No miréis... Algunos tienen carretera, otros tienen que ir pisando el césped. No pasa nada. ¿Y qué es eso que tiene ahí? Y por cierto, tantas luces no. Las siguientes con menos farolas. Y esto de 40 no recuerdo qué hago. ¡Oh! Puedo... Alguno de los monstruos deja controlar la distancia entre los objetos. Como esto es una carretera de calle y no de autopista, pues tiene luces a casco porro. Y yo no sé lo que es eso. Creo que son... Ni idea. Una caja así de luces. Ignoremos eso. No miréis eso. Vamos a seguir con nuestra carretera normalilla. Por cierto, estas carreteras pequeñas, ¿cómo son? Del mod. Tráfico bajo como para un barrio. Y esto me puede gustar porque esto es como una calle peatonal. Esta peatonal... Esto de las peatonales va a ser interesante. Ojalá pudiera deshacer en lugar de tener que pasar el bulldozer. Pero puedo hacer peatonales y eso lo voy a usar, seguro. A lo que íbamos. Que nos estamos retrasando muchísimo sin hacer nada. Bien. Ah, mira, espérate. También hay... Ah, cruces. ¿Cómo hacemos esto para que no tenga una inclinación exagerada? Así serpenteante para que vaya... Más o menos rodeando la inclinación. Luego eso se podrá ajustar mejor. No sé si me gusta, pero ya veremos. Y además, este tipo de carretera no debería ser. Pues esta carretera es de ciudad. Mira todas las luces que va a tener eso ahí. Va a parecer una discoteca. Y ya aquí... Entramos al pueblo. Y ponemos el pueblo aquí. Y ponemos algún camino peatonal que nos lleve a las ruinas estas misteriosas. O puede que lo cambiemos por alguna otra cosa. Ya iremos evolucionando. Pero este va a ser nuestro pueblecete. Más inclinado que nada. Y va a haber que empezar plantando casas. Seguiremos con este tipo de calles. Luego tenía que haber cambiado este tipo de calles. Esta va a ser... Eso por una ruta en moto mola, ¿no? Si es para intentar que no haya tanta inclinación, se lo tiro recto. Aquí... Tienen que hacer un... Pongo un looping también. Faltan rotondas. Es un pueblo. Los pueblos no tienen tantas rotondas. Los pueblos no tienen rotondas. Los pueblos no tienen rotondas. Los pequeños. Las aldeuchas. Las ciudades sí tienen rotondas a casco. Por rotolas que puedes poner. Y si la mitad del dinero de hacer la rotonda 3 se lo puede llevar al ayuntamiento, pues eso que se llevan. Pero los pueblos tienen pocas rotondas. Alguna habrá. Pero las rotondas de este juego que por defecto dicen, venga, rotonda, placa, gigantesca... No me gustan. Porque son súper enormes. Construir a pequeña escala va a ser entretenido. Vamos a ver. Esta va a ser nuestra cartera principal. Va a ser una calle de poquísimo tráfico. Pero no quiero hacerlo muy recto todo. En Valencia hay muchos de los pueblos de esta palabra rotonda. Hombre, en los pueblos grandes de aquí también. Pero en los grandes. No sé. Los pequeños... No recuerdo rotondas. Son... Si es que son calles de estas de... De piedra. No de piedra. De... Algunas sí están asfaltadas, pero la mayoría son así de... De piedra, sí. Vamos a ver. Aquí empieza la ciudad. Pueblo. Lo que sea. Y no quiero que sea muy recto, pero a ver la inclinación como está. Va a estar un poco torcido el pueblo. Está así en pendiente. No podemos poner un campo de fútbol, pero bueno. Algo pondremos. No quiero... No quiero hacer cuadrículas. Va a haber curvas tontas porque sí. Pero vamos a decir que aquí sí es recto hasta aquí. Activamos la línea recta. Más o menos hasta aquí. La calle principal. Aquí podemos poner algo. Aquí podemos poner una plaza o algo así. Pero claro, no sé cómo poner plazas. Tendría que meterme con los... Con las calles peatonales estas. O algo. Pero debería haber alguna salida. Debería esto llevar a alguna parte. Luego el resto de carreteras las voy a hacer con estas. Con las... Con carreteras de tierra. Esto es la calle principal. Esta es la de los pijos. Pero esto no lleva ahora mismo hacia ninguna parte. Vamos a... Improvisando. Vamos a hacer que aquí haga una esquina. Porque sí. Y aquí de repente salga a otro lado. No quiero construir, ya digo, demasiado grande. Y vamos a poner alguna callejuela y a ver lo que sale. Hasta que no vea cómo queda no voy a poder decidir. Y luego necesitar energía de alguna manera y todo eso. Vamos por una calle así torcía. Y de por aquí... Como de grande era... Ah, vale. Los puntos me marcan la distancia. ¿Qué distancia me están marcando exactamente? No lo sé. Como para un bloque de casas. Pero este es demasiado pequeño. Me parece. Hasta ahí. No quiero que sea muy, muy regular. Esto llega hasta así. Creo que he desactivado alguna cosa y no encajan unas con otras. ¿Eh? ¿Ahora sí? Ah, porque lo tengo puesto en curva. ¿Por qué no? Y ese camino va a llegar hasta ahí. Espérate un momento. Tengo que pensar en dos cosas. Quiero... Que haya... Cultivos. Y eso lo había olvidado. Me gustaría que hubiera una zona de cultivos. Aquí esto también sea ciudad. O pueblo. A lo mejor debería construir alguna calle más principal. De verdad. Ya veremos cómo lo hacemos. Y el problema es que estamos... En la sierra. Y ahí pocos cultivos va a haber. Hablando todo un poco. ¿Puedo mirar los recursos? No puedo mirar los recursos. No quiero hacer industria... Industria. Quiero hacer industria... Agrícola. Y el sitio es... Regular solamente. A lo mejor aquí en los desniveles... Si pudiera cambiar el terreno... Podría plantar... Podría hacer escalones de estos y plantar ahí... Olivos o algo de eso. Sería una idea. Estos van a ser así más forestales. Y los otros... Sí que tenemos más llano. Y más agua. Aquí quiero poner algo para pescar. Pero... ¿Sabes qué? No sé... Si he cogido el mejor terreno del mundo. Porque me hubiera gustado, como ya digo... Tenía que haber cogido algo más llano. Haber puesto granjas y todo eso... Hasta que no pueda manipular el terreno... Y allanarlo. Y eso va a costar pasta. Mira, me estoy quedando sin dinero y no he hecho nada. Estas zonas... Estas zonas de aquí podrían ser... Se pueden hacer distintos pueblos luego también. Se pueden hacer más cosicas. Tenemos aquí la zona del agua, del mar. Sí, esto... No, eso es un lago. Pensaba que tenía salida al mar este mapa. ¿No tiene salida al mar? Se podría hacer algo por allí. Esta es la salida al... Lago mar. Digamos que esto es salida al mar. A lo mejor aquí se podría hacer otra cosa distinta, más turística. Como ya digo, a lo mejor marinador sí que puede que lo hagamos alguna vez. Pero no contéis con ello. Pero me busco una zona regular si quiero plantar sembrados. Por aquí está mejor. Esta es la mejor zona. Aquí esto a lo mejor lo puedo allanar un poco, hacerle algo y plantar ahí... El sembrado. Y se tendrán que pelear entre los dos pueblos, me parece a mí, para ver de quién es. A ver de quiénes son las lindes. Pero... No he cogido un mapa muy llano. Me arrepiento ligeramente. Seguramente a mitad del este incluso... Ya digo, corte el livestream. No lo corte. Pero me meta en el workshop a mirar recursos y eso. Vamos a hacer algo ya. Vamos a hacer algo. Estoy pensando en posibilidades. Porque no quiero improvisar demasiado, pero al final si no empiezo a poner cosas no hacemos nada. Esto podría continuar por aquí. Pero está siendo un poco paralelo todo. Quiero romper un poco la estructura. La estructura esta. Van a ser todo casas pequeñicas. Van a ser todo casas pequeñicas. Eso va a ir para allá. Eso va a llegar menos. Y voy a empezar a plantar casas. Ahora, ¿cómo se cambiaba el tamaño de la brocha? Así. Bueno. Pues así. Vamos a hacer las casas pequeñas. Y van a ser casicas pequeñas No voy a construir casas grandes Va a ser todo pequeño Y luego ya veremos si hacemos algo más grande por ahí Así un poco salteadas Y un grupo de casas Pero no voy a construir así de cuatro casas grandes Va a estar todo muy salteado A lo mejor aquí en la calle principal sí que puede estar Un poco más denso Pero voy a dejar espacio entre las casas Y aquí tendré que hacer conexiones Estoy improvisando un poco pero bueno Aquí un grupo más grande Que salga ahí lo que quiera ¿Por qué no? Y a ver qué empiezan a plantar por ahí Y las casas cada vez más pequeñicas Según nos vamos alejando Del centro A ver qué empieza a salir por ahí Y ahora me tendré que preocupar de la electricidad y todo eso Hay una casa grande porque sí Hay una mansión Pero muy salteado todo Y el comercio pondría a lo mejor alguna tiendecica de esquina Entre medias O aquí quitaré alguna Ya veremos A ver lo que empieza a salir A ver qué pueden hacer con los cuadrados que les he puesto Ahí hay algo súper pequeño A ver qué sale Y hay un cuadrado nada más Y aquí otro Golismear Vamos a empezar a ver qué sale Y luego ya empezaremos a montar una estructura del pueblo Tenía que haber visto a lo mejor Ejemplos de pueblos Así visto desde arriba o algo A ver cómo hacer la ciudad Bueno Vamos a quitar la pausa Vamos a ver qué empiezan a construir Tengo también lo del ciclo del día y noche Pero lo tengo desactivado Ya lo activaré En el futuro No me gusta nada el desnivel que han montado aquí Pero no puedo hacer nada para remediarlo Porque no puedo diseñar el paisaje Hasta que no tenga 1500 habitantes A saber cuánta gente puede llegar a vivir aquí si quiere Y mira los accesos Qué buenos son ¿Se puede acceder por ahí si quiera? Hasta que no desbloquee nuevas carreteras No voy a poder arreglar el desaguisago ese Y poner simplemente un acceso de autopista Y ya está De hecho es que este pueblo no se merece ni siquiera Una rotonda de estas gigantescas Ha empezado a venir gente Porque ¿Cómo habéis llegado exactamente? No he visto ningún coche circular Pero ya sabréis vosotros Necesitamos electricidad Necesitamos agua Si hay algún terreno más elevado Y si lo hay Aquí Voy a plantar No voy a plantar molinos Intentaré no plantar molinos Y voy a plantar una torre de agua No voy a coger agua del río Ni nada Aunque ya veremos en el futuro Vamos a plantar Una torre Y el terreno más elevado Estaba tal que aquí Y ahí irá la torre del agua Y de ahí se abastecerán Y si no llega el agua A todos los vecinos Que se aguanten Vamos a hacer el sistema de alcantarillado Este profesional Y luego ya cuando vayamos ampliando Ya veremos Y electricidad Aquí está el problema Porque me hubiera gustado Que se pudieran poner molinos de los viejos Aquí se podía poner una línea de molinos Todo chula Molinos de estos que son graneros En realidad Hubiera quedado bien Y si pudieran darme electricidad Por eso que me llevaba Pero no quiero poner molinos modernos Aunque honestamente Ahora en los pueblos Siempre están los molinos ahí de fondo Voy a poner unos cuantos molinos Si no La alternativa sería Poner una central de carbón Ahora Industria Quiero que sea industria Industria agrícola Y el problema es que no me dejan ver Los recursos que hay agrícolas Porque no lo tengo desbloqueado aún Vamos a poner 4 o 5 molinos Vamos a poner un par de molinos por aquí Y luego seguramente los acabe quitando Pero bueno Al fin y al cabo En los pueblos están siempre Ahí los molinos a casco porro De todas formas ¿Cuánto me cuesta cada molino? Que los estoy poniendo aquí muy felizmente Yo para no sé cuánta energía necesitaré 4 molinos es un buen número Creo que he puesto molinos a casco porro Como si fueran gratis Ups Esto se puede vender 3 molinos está bien No hace falta 4 Y vamos a conectarlo Eléctricamente hablando Voy a tener que pedir una subvención al banco Voy a tener que pedir un rescate Vamos a tener esto por aquí Por acá Callaros No pasa nada Que no tenéis No tenéis desagües No pasa nada Ya digo Abrir la ventana Cogéis en un cubo Lo que hayáis tenido que hacer Vuestras cosas Y decís Agua va Y ya está No pasa nada Vale Necesitamos un desagüe Tenemos una estación de bombeo Ah no Esto es una estación de bombeo Sistema de desagüe O Sistema de desagüe más caro Pero es ecológico Por lo de Green Cities Te he comprado el DLC de Green Cities Y no lo voy a usar Por ahora ¿Qué podemos contaminar? ¿El río? ¿Podemos hacer que el río esté contaminado? Con el castillo Por Dios El sistema de desagüe es más grande que el castillo ¿Cuánto me pagas? ¿Cuánto me puedo ingresar? Si pongo aquí un sistema de desagüe En todo el En todo el nacimiento del río O en este otro Que lo tenemos más cerca Incluso Y que probablemente Contamine la fuente del agua Esto es malo ¿Verdad? O sea Esto ya es mucha corrupción ¿No? Uh Pero es que ahora parece que el río ese Fuera Un río de residuos Tengo que hacerlo Ala No queréis sistema de desagüe Espero que no se contamine el agua Inchaos De alguna forma va hacia arriba Pero da igual ¿Qué te parece? Esto va a ser un río de polución solamente Si no se desborda por el volumen de la polución Que vamos a intoxicar el lago este eventualmente Creo Esto es una mala idea Esto es una idea terrible Pero Por otra parte Y eso que nos llevamos Y si no llega la electricidad Tenemos un problema No había pensado en conectar eso Y las Luego los Tendidos eléctricos quedan feísimos Pero bueno ¿Cuánto ya tenemos? 2000 de sobra Empezar a producir dinero ya Tenemos electricidad casco porro Venderla Hay que empezar a sacar cuartos Necesito Zona industrial Pero luego la zona industrial Se podía hacer una cosa Aquí tenemos una planicie Aquí podemos ya plantar algo Zona comercial Sí, dame dinero Hay un par de tiendas de barrio Por ahí también en la esquina Pone algo de comercio Pero no mucho No me gustan los desniveles estos Luego los tengo que arreglar Faltan bares Ya estamos poniendo bares Esto es un bar Eso va a ser un Una tienda de ultramarinos Que se llamaban Son casas un poco demasiado buenas ¿No? Para lo que es el pueblo este asqueroso Hay que poner Zona industrial Pero mi zona industrial Lo que quiero hacer Que se podía hacer Pero no me acuerdo cómo Era ponerle normas especiales Para que no fuera industrial Para que fuera Agrícola Y teníamos un camino Aquí medio preparado Que lo voy a enviar para acá Y aquí pondremos algo agrícola Espero No va a ser muy grande Pero Necesitamos para ganar dinero Es lo malo que tiene Vamos a poner por aquí Un caminete Hasta aquí Puedo leer Vamos a ver Lo que ocurre Trabajar a pequeña escala No me va a dejar dinero Pana Puede haber cogido un pincel Más grande Pero no lo he hecho ¿Cómo se pedía dinero Al banco aquí? Préstamos No lo tengo ni desbloqueado ¿Qué te parece? Todo va bien Zonas Creo que es esto Distritos y áreas Necesito una población De 900 habitantes Tengo 160 Vamos a tener Que trabajar En una escala Un poco mayor De la que me gustaría Mira los coches Estos están por ahí Oye, míralo Además es viejo Es un Jeep Las casas Esto es muy europeo No me lo parece ¿Qué quieres que te diga? Tal vez Mira el hippie este ¿Quién te crees que eres? Adulto analfabeto Vale Entonces sí Me lo creo que eres Del pueblo este Pero no me dejan Poner zonas Porque no tengo población Que Guarrada Pero son casas Un poco demasiado Bonicas Demasiado buenas Tenían que ser Más viejacas Y esto Los desniveles No me convence No hay electricidad Eso es una Queja Que tiene Bastante sentido Vaya Qué cosas Vamos a empalmar No me lo puedo creer Os ha faltado Un poquito así Para poder tener El luz No tengo Exigencia De residencia Ni de comercio Tampoco llega El agua Eso es verdad He plantado Demasiadas carreteras Para empezar Y demasiados molinos Vamos a tener que vender Un molino de emergencia Y además va a ser Un problema Porque no se van a conectar El uno con el otro Pero si vendo El de cualquiera De las dos esquinas Me cortan la luz ¿Cómo es posible Que acabe de vender Un molino por 4500 Y tenga menos 1000 Que es menos que antes aún Gabinete de crisis Estamos tirando mierda Al río Sí A ver cuando nos empieza A dar dinero eso De alguna manera Eso tiene que ser corrupto Vamos por huevos Se puede hacer un truco Sí Llenar todo de casas Y luego demolerlas Para que empiece A moverse un poco La cosa Ea Vamos a tener que hacer Un poco de trampas Vamos a plantar Vamos a empezar Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cadena De industria Para que llegue la luz Vamos a ir plantando Industria Poco a poco Para que se conecten Entre sí Y cuando tenga dinero Para plantar un cable Pelado Lo arreglaremos Ala Espero que llegue A ver si empieza a plantar Aunque sea industrias Pequeñicas No sé si hay industrias Tan pequeñas Se hace un poco más grande No pasa nada Esto es probar A ver que sale Tenemos que haber plantado Más rotondas Esto no pasaba Con más rotondas Me está guardando No, no me condenes Ya Música Te he bajado No me he vuelto loco Sé que te he bajado Qué intensa que es La cabrona Ya sé que se está acabando El mundo Y es culpa mía Pero Relájate un poco Vamos a plantar aquí Lo más La industria Y más grande Que hay Y a ver si empieza A ver un poco más De Exigencias residenciales Y todo eso Si me piden más Residencia Creo que he puesto Casas demasiado grandes Aquí voy a Bueno Aquí en la calle principal Pueden ser las casas más grandes Pero me parece que Me voy a arrepentir Y voy a cambiar Luego las zonas Y las voy a hacer De dos cuadrados Como máximo Quiero casas pequeñajas No quiero casotes De estos Y por Dios La elevación del terreno Es asquerosa Es súper triste Y no sé Son casas demasiado buenas Tengo que ver Si hay alguna temática Como lo de la europea Customizada por alguien Que sean casas rústicas Pero no sé Si eso va a existir Así que a lo mejor Mi gozo en un pozo ¿Tengo dinero? No Cada vez sigo Prendiendo más dinero ¿Cuándo me dan La bancarrota? ¿Cuándo puedo pedirla? 4x4 es lo mínimo Mentira Mira Me están haciendo Una industria De un solo cuadrado Aquí Y creo que es simplemente Ah es la bola Esa que ponen De vez en cuando No me acordaba De la bola Es una bola Vamos a tener que dejar Que la simulación Funcione un rato No le voy a poner Nombre a la carretera Si eso a lo mejor Lo voy a tener que tirar Para abajo Tengo domicilio Tengo Tengo zonas puestas A ver si lo dejo Un rato Corriendo En velocidad máxima Ocurre algo Y mientras Podemos mirar Cómo estamos Contaminando el medio ambiente ¿Qué te parece? ¿Por dónde llega La contaminación? Se podía mirar Había un menú Para mirar La contaminación ¿No? Este menú No era Sí, sí, sí Ya lo sé Que estáis súper en quiebra Esperad Que poco a poco Fijaros La luz empieza a llegar La luz está apareciendo Lo vamos a conectar A base de bolas Y tendremos Industria Casco Porro Y luego la quitaré Y para poner Otra cosa La gente sigue Viniendo a vivir aquí No sé por qué Creo que a lo mejor En lugar de hacer El modo desafío normal Tenía que haber ido Directamente A hacer modo sandbox Con dinero infinito Y todo desbloqueado A ver qué puedo hacer Necesitamos habitantes Para que limpien platos Luego Tenéis razón Por hecho Aquí una ciudad Un poco pasillo Construye carreteras Bla 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 Así luego Mira Vamos a plantar Si no tengo dinero ¿Cómo que construyo nada Si no tengo No tengo cuartos Esto va de mal en peor Vamos perdiendo dinero En lugar de ganarlo Tengo disponibilidad De agua Sí Y de electricidad También Sin contar esto Han abandonado los edificios No me extraña Ah vale Esto es el auto Demoler cosas Pero no volváis A construir ahí Mangurrianes Esperar que llegue la luz Y el agua No porque no tengo No tenemos No tenemos para la obra Os aguantáis un poco Sin agua Que no os pasa nada Bebéis whisky Y ya está Me piden más zonas Voy a tener que intentar Arreglar esto Sin dinero A base de construir zonas Casas pequeñas ¿Y sabes qué? Ah Tomad por culo Vuestras casas Seguro que esto Hace súper feliz A la gente Que está viviendo aquí No quiero casas Tan grandes Aunque aquí Sí que podía haber permitido Vale Algunas Sí que pueden ser de tres Pero no muchas Eso es todo Necesito bastante comercial Aquí un centro comercial Ahí enorme Luego lo tendré que arreglar No me gustan Los edificios aleatorios Que me pone esto Quiero tiendas Pequeñicas Aquí otra Y hay una pequeñaja Y hay otra pequeñaja Estoy trabajando A pequeña escala Y estoy poniendo Cuadrados muy grandes ¿Sabes qué? Os voy a volver a No No me gusta esta casa Os voy a volver a fastidiar Nada No Se vuelve a imponer El límite de dos cuadrados Máximo No me gustan las casas Estas tan grandes Que están construyendo Son muy modernas Las casas estas Dos cuadrados máximo Tú que te has hecho Una mansión Anda y tira por ahí Ese sí Este es el rico Del pueblo Que siempre hay alguien Tú te puedes quedar Esa casa no está mal No muchas exigencias Seguimos perdiendo dinero Pero más lentamente ¿Puedo pedir un préstamo ya? Que suba los impuestos A subir impuestos Aquí la electricidad se paga Y el agua también A tomar por saco el impuestado Presupuesto Un momento No Espera 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 Estos son los gastos Para generar electricidad Estás contando Primero Por la noche menos Vamos a bajar El dinero Que estamos gastando En generar electricidad ¿Verdad? Estos son ingresos Pero esto es el presupuesto Que les estoy dando Nada Estoy chupando del frasco Que no hay Si es que no sé Donde estáis siendo pagados Si es que no hay dinero Por la noche no se cobra Ala Esto me está Quitando beneficios De alguna forma A bajar los precios Y las carreteras No se mantienen ¿Qué estáis manteniendo carreteras? Si esto es un pueblo Eso se hace Eso hay que hablarlo Eso hay que hacer una junta O algo Porque no No Si se deterioran Que le den Conseguido dinero De alguna forma Gastar menos Que me arreglar carreteras Y yo digo Si mirad lo que Tenemos aquí montado Que yo creo que no Vienen coches Porque está bugueado Eso de alguna manera Que nos está empezando A invadir La naturaleza Está reclamando La carretera Ya otra vez Menos 53 Dentro de poco Estaremos en Positivo No me lo puedo creer Acelerar el tiempo Celebrarlo Y plantar un par de casas más Dios Gano dinero Soy rico No Pierdo 3 10 12 Ok Cancela ¿No queréis casas? Pues poner casas Nada más que pedir Uh Mira esas casas pequeñicas Eso se parece un poco más A lo que quiero Tú que estás ahí Construyendo Que te sale De las lindes Que estás No Eso es muy grande Nada Cosas pequeñicas De 2x2 Máximo Y aquí algunas Pequeñas salteadas Con comercios Entre medias Porque sí Y aquí otro comercio Aunque no me piden comercio Pero ya me lo pedirán Quiero casicas A ver qué sale Eh Industria Bueno Algún día tendremos operativa Toda esa mitad De la industria Pero Me he dado cuenta Que he hecho Los cuadrados Muy grandes Voy a tener que plantar Una carretera más Aquí en medio Tienen que ser Callejuelas Estoy pensando En cuadrados De 4x4 Y aquí no vamos a hacer Cuadrados de 4x4 De 1 o de 2 Así que aquí puedo plantar Otra carretera Entre medias Y plantar cosas a su lado Estas carreteras Voy a tener que Derribarlo todo Esto se va a derrumbar Todo Esto no vale Pero será en el futuro Creo que este es un experimento Un poco raro que hacer Lo de intentar trabajar A pequeña escala Sigo perdiendo Sigo perdiendo 7 La moneda Que quiera que sea Al juego este Y he puesto Demasiadas callejuelas Para empezar Villarriba Para empezar No está saliendo Excesivamente bien Pero todo esto Se va a derrumbar Y vamos a empezar De cero Va a caer un meteorito Como los dinosaurios Nos vamos a extinguir Y no va a haber Recuerdos De lo que había Aquí antes Esto va a cambiar Estoy ganando dinero Rápido Gana dinero Mira madre mía Pronto nos recuperaremos De la crisis Y esta industria Sigue ahí a lo suyo ¿Por qué no hago una cosa? Dejar de construir aquí Si vas a ser infelices Vamos a poner ya De una vez Un pincel más grande Que no construyáis Allí cosas ya ¿No veis que esto Está condenado al fracaso? Que es que no aprendéis El negocio estaba condenado Desde el principio Vale Así mejor Y digo Mientras voy a construir carreteras Si es que no tengo dinero No sé si es que la carretera Está mojada O es que se ha empezado A deteriorar ya Porque no las mantenemos bien Bah Que es lo peor que puede pasar ¿Qué haces ahí aparcado? Si no hay nada En medio de la carretera Tengo que cambiar esa carretera Necesito mis autopistas De verdad Vale Me piden industria Casco porro Ala La nueva zona industrial Es esta A hincharse Toma Si luego lo voy a tirar Necesito cuartos Me temo Hacer industrias Hay enormes Vamos a hincharnos A industria Que es lo que da dinero De todas formas En este juego El comercio creo también Da algo de dinero Y eso Lo vamos a llenar De polución Y de todo Porque He empezado Es curioso Que querer hacer algo agrícola Es lo que más cuesta Que en una industria normal No puedes hacer pueblos Para empezar así fácilmente Tienes que hacer ciudades Y no sé qué opino al respecto Pero esto me ha disparado los ingresos No sé por qué no lo he hecho antes De hecho Puedo llegar hasta aquí Hasta aquí tenéis agua y electricidad Pues a hincharse Vamos a farmear dinero Mierda Ya no me piden industria ¿Queréis vivir? Esto lo voy a cancelar todo Ala Construir mansiones de lujo Venga Volvámonos locos Y aquí un centro comercial Y aquí un centro comercial de infarto Entre medias Es más fácil hacer una ciudad Que no un pueblecico Voy a sacar cuartos Voy a tener que cumplir las exigencias Que me está pidiendo el juego Me temo ¿Qué residencia? Toma residencias Esto me parece que lo voy a tener que plantear de otra forma Esto va a ser un experimento Y el mapa al final No sé si me super mega convence Como yo pensaba No se van a hacer paellas aquí Me parece a mí No tienes trabajadores Espérate que enseguida llegan Que ya he construido residencias ¿Cómo que no llega la luz? Ah claro Porque he quitado un Ups De repente nos quedamos sin luz Y mientras seguimos llenando de polución el río Pero no miréis el río Creo que a lo mejor debería intentarlo en otro mapa distinto Este me había gustado para empezar Nada más que Nada más que porque tenía No eso No está otro río Sino las ruinas estas aquí Pero al fin y al cabo las puedo poner yo donde quiera ¡Ey! Somos una aldea Podemos pedir préstamos Y atención médica Y un vertedero gigante Le podría subir el mantenimiento a la luz Tenéis razón Finanzas Al 90% que os picáis Y por la noche de 75 Que estáis aquí Chupando ¿Qué tenéis que hacer? ¿Qué gas de electricidad tenéis que gastar por la noche? Ninguna A las 8 de la tarde se apagan todas las luces del pueblo Y no pasa nada Pero con esto deberían tener luz la gente Pero es que pedís más viviendas ¿Qué más queréis? Si mirad qué vivienda que tenéis Si tenéis sitios ahí sin construir aún Estáis comprando sobre el plano Que eso no puede ser tampoco Que eso es malo Hay mierda Aquí no llega el agua Arreglado Si quiero cumplir con las exigencias del juego No puedo entrar al detalle No puedo entrar al detalle para empezar Ah, ganó 20.000 pelas en un día Bueno, no sé cuánto tiempo ha pasado aquí Pero Pero sí Que se ha arreglado el problema Que quites la industria esa de ahí Ahora tendríamos algo de dinero para trabajar Pero es que O bien Lo voy a tener que plantear distinto Voy a tener que plantear distinto Vamos a tener que cancelar esto Vamos a tener que hacer una ciudad Y entonces ya poder empezar a poner pueblos A lo mejor he querido hacer algo muy raro para empezar Si quisiéramos hacer una ciudad de verdad ¿Cómo la haríamos? ¿Dónde la haríamos? Gana dinero desblocado en los distritos Y luego ya puedes hacer el pueblo ya Pero el problema es que Tendríamos que dejar eso corriendo ahí un rato Si quiero hacerlo legalmente Si no pongo simplemente dinero infinito Y que le den por saco a todo O todo desbloqueado Y que le den por saco a todo Una de esas dos cosas sí que voy a hacer Me parece a mí ¿Sabéis? Voy a guardar la partida Y voy a Meterme en las opciones Y voy a activarlo Y voy a desbloquearlo todo Porque estas carreteras Hay que solucionarlas Hay que poner de verdad Carreteras de verdad Voy a tener que No voy a tener el dinero ilimitado Y eso va a ser un problema Es que a lo mejor estoy poniendo parches A un problema más grande Si quiero hacer una cosa bonica De todas formas voy a tener que pasar Por las exigencias del juego De hazme una ciudad No me hagas un pueblecete Así que no sé yo Si esto va a ser solución ninguna Estoy pensando A ver Qué podría hacer Pero bueno Esto lo tengo que reestructurar De todas formas Y a lo mejor No debería verter Los residuos al río Pero bueno No estoy seguro De qué hacer Sobre todo Me gustaría Desbloquearlo Todo lo que me dejaría Es Dios mío La mierda Esta rosa Que genera la industria Que no la entenderé nunca Tendría Que a lo mejor Poner otro mapa Que sea más plano que este Me temo Es que el juego quiere Que cree una ciudad No un pueblo Aquí había una zona buena forestal Ahí se podría aprovechar Pero es que este mapa Es demasiado montañoso Podemos probar Vamos a intentar Hacer algo Vamos a intentarlo A ver Es que en opciones No me deja Cambiar los mods Que los mods Este es uno de los que Ha incluido ya Para desbloquear Todo el progreso Directamente Y a tomar por saco Mods Desbloquear todo Hala Metas de progreso Desbloqueadas Si cargo la partida Supone que debería Ah mira Es que estas son Partidas guardadas De la nube De la vieja Eurovegas Que feima No sé La estructura Que tenía No tenía sentido Y mira El parque de atracciones Que hicimos A base de poner carreteras Así a lo loco Vamos a no hacer eso Vamos a ver Si teniendo todo Desbloqueado Puedo Viendo Que solamente Quiero dos cuadrados De distancia Entre zona y zona Entre carretera Y carretera En realidad Cuatro Dos y dos A ver Que puedo montar A ver Que podría Pensar hacer Y luego ya Entonces Intentar Arreglarlo De alguna forma Pero vamos a tener Que hacer Algún apaño Me parece Que voy a tener Que usar trucos Voy a tener Que crear Una ciudad Que sea operativa Y luego demolerla Para conseguir dinero De alguna manera Y eso va a ser Un poco cutre Tengo No Debería hacer una ciudad Debería hacer una ciudad Y aparte Luego los dos pueblecetes A ver Como sale Seguramente Haga eso Voy a demoler Lo que tengo Vamos a empezar Desde el principio Con menos dinero Lo cual va a ser Interesante Y crear una ciudad 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 A ver ahora Lo que tarda En cargar Que tarda Bastante Siempre Ahora No tapar el futuro Primero No pongas tantos morinos De viento Segundo Tengo que construir Tengo que construir las zonas Y no quiero tener Zona industrial No Recordaba Que no me dejaban Simplemente poner Industria agrícola Para empezar Porque para poner Industria agrícola Tienes que poner Industria Y luego poner una zona Y que esa zona Ponerla que solamente Sea industria agrícola Y ni siquiera Me deja ver Los recursos Ni nada Así que para empezar Es una guarra Te deja empezar De una forma Y de una forma Solo Me parece que Para las siguientes partidas Voy a dejar Desbloqueado Todo el progreso Y ya está Que le den Improvisamos Si en total Voy a poner mods Con distintos edificios Y distintas cosas Así que Oye ¿Tú estás cargando? ¿Qué estás haciendo? Ya está He tenido que reiniciar El juego Porque Se quedaba cargando Infinito No sé que ha pasado Pero ya funciona Se supone Ya veremos Y a lo mejor Nos podemos librar Hasta de esa carretera De ahí No me lo puedo creer Que accidentado todo Tenemos todo desbloqueado Tenemos cosas De los parques Que ni siquiera He podido llegar a ver Y por eso Quería haber No tenido que Desbloquear Todo a la vez Y de alguna forma Tengo 600.000 de dinero ¿Sabes por qué? Porque cada vez Que te haces un logro Te dan cuartos Pues mira Crisis superada Y cosas de parque Que me hubiera gustado Hacer la progresión Normal del juego Para poderme aclarar Con Utilizar Lo de los parques Habrá que improvisar Todo va bien Todo va bien Esto lo vamos a demoler Más pronto que tarde Hay que empezar de nuevo No hemos hecho nada Salvo ver un tiempo de carga Y ya digo Fastidio Joder el río este Tirar la polución al río Maravilloso Pausa La parte buena Es que tenemos 600.000 de cuartos Porque cada logro Que te desbloqueas Y como los desbloqueamos Todos de una Gracias al mod Que viene incluido Con el propio juego Pues mira Nos vamos a tener que Pocuparnos por el dinero Muchísimo Podemos cancelar Todo esto Bulldozer Haz lo tuyo No me gusta Como estaba Pero el castillo Se queda ahí Si destruyo la carretera Los edificios Se destruirán también ¿No? No me ha gustado Y hay que cambiar Las carreteras Hay que cambiarlo todo Los molinos Los voy a dejar ahí Derribarlos Por derribarlos Es tontería Eso es todo Las casas Ya se derribarán Solas Al ver que no hay carretera Pues vamos a empezar Primero Deberíamos tener Mejores carreteras Así que Sabes que Fuera Yo no quiero ver eso Escenas de familias muertas A causa de un bulldozer Se ha descontrolado El bulldozer El conductor Estaba borracho Y ha atropellado A 500 personas Así que eso Una desgracia No conduzcáis Por el césped Vale Ahora tenemos Zonas Tenemos cosas Que hacer E incluso Podemos poner Lo que queramos De todo tipo De cosas Esto va a ser bueno Uh Cosas en beta Esto es de un mod Que te da más carreteras Ah Pero antes de hacer eso Me gustaría ver La polución Que hemos generado ¿Cómo se veía La polución? Ocio Viento Tráfico Tráfico Contaminación Contaminación ¡Ja, ja! ¡Uh! Empezaba Empezaba a llegar al lago La contaminación Pero no Se ha quedado en el puente La gente cruzaba el puente Y empezaba a decir ¿Qué demonios es eso que se huele? Y empezaban a salir peces mutantes Con tres ojos Y esas cosas Pero por lo demás Todo bien Vale Necesito cambiar esta carretera Es urgente O sea Me lo pide el cuerpo Esta carretera Tiene que cambiar Y tenemos opciones Tenemos incluso Cosas de autopista Y se puede hacer enlaces Con autopista Que es básicamente Lo que es esto De aquí Enlaces con autopista No la tenía que haber hecho recta Pero básicamente Se puede hacer así Aunque eso va a salir curvo Pero esto ya sería una calle Que tendría más sentido Y mira No se vuelve verde Misteriosamente Aunque sea activo Carretera nacional De tres De dos carriles Con barreras de sonido Cuatro Hay muchas cosas Esto es nuevo Autopista de dos direcciones ¿Por qué autopista es eso? Cinco carriles Seis carriles ¿Por qué no? Va a haber que investigar esto Quería hacer una conexión Con autopista Vamos Mierda Mierda Lo de la anarquía Da problemas Pero es que quiero hacer las cosas rectas Si activo la anarquía De todas formas Pisamos el césped un poco Esto se podía solucionar Con pintura Con una cosa que es para pintar el terreno Y tengo que recordar Donde estaba Ah, y ahora puedo hacer Puedo cambiar la inclinación Puedo Incluso Poner arena Aparentemente Podemos hacer una playa A lo que vamos Ey Ah, estos son rutas Están aquí En diseño de paisaje Eso no lo sabía yo Árboles Pedruscos Esto Para los canales de los ríos Está muy chulo Pero eso ya es más moderno Si hacemos algo moderno Lo podemos utilizar Hacer canales La madre naturaleza reclama lo que es suyo Ah, y muros de contención también Para el agua Muchas posibilidades Los canales esos quedan súper bien A ver Me estoy despistando Me estoy saliendo del objetivo Quería ver cómo pintar aquí Terreno Pero no tengo asfalto Había un pincel Que creo recordar Que era de asfalto Esto es grava ¿Cuenta? No Es grava ¿Esto es asfalto? Sí Más o menos Se podía pintar Para que no se notara Pero no queda súper bien Esto te sirve incluso Para borrar la pintura De esto Es que esto es del pavimento No es el pavimento Estúpida anarquía Vale He fastidiado el terreno Muchísimo Esto por lo menos Creo que no me cuesta dinero Eso espero No Vale Precisión Muchísima Con la cosa de pintar Se me ha quedado Un bollo La conexión tenemos que hacerla distinta Pero bueno Pero con eso puedo pintar Si necesito hacer una parte Por ejemplo La parte industrial Como ejemplo En lugar de que me salga La mierda esta rosa Le puedo poner pavimento O grava Y ya no se ve La mierda rosa Y eso es bueno Y se puede decorar De esa forma Pero vamos a cancelar eso Como esto creo que no me cuesta dinero Ya está Todo natural Y también puedo quitar De los edificios Los caminos que salen de De asfalto Que se generan Y si eso Puedo ponerles un camino Así como de grava Que queda más natural Más pueblo Y luego aquí Que por eso Tener todo desbloqueado Va a ser una buena ventaja Poner camino En lugar de poner En lugar de poner otra cosa Y se ve Y no se ve El camino es invisible Y por aquí Van a circular peatones Creo Que es en el camino este En lugar de Ciudadanos Pero vamos a borrarlo todo Y a quitar la pintura Que he usado Pero tenía que haber empezado Así directamente En lugar de tanta tontería Bueno La carretera Tenemos que cambiarla ¿Cómo se mejoraban Las carreteras? Esto es mantenimiento De carreteras No sabía que era una cosa Que existía antes ¿No? Ah Hay zonas De peatones Pavimentadas Bonico A ver Cómo resolvemos Este problema Que acabamos De generar ¿Cómo hago Esta carretera? Vamos a buscar Primero una carretera Que sea adecuada Y luego ya Intentamos hacer La unión Porque simplemente Tengo que mejorar La carretera Que ya tengo Pero si la mejoro ¿A qué tipo de carretera Me la mejoras? A ninguna Ahora mismo Porque tengo seleccionada La misma Que ya tengo Vale Queremos doble sentido Carretera de dos carregles Con vías De monorraíl Curioso Pero no pega Ni con cola Pues si podemos Hacer que sea De más carriles Tal vez Ah mira Esta pensaba Que era de peatones Que pensaba Que era peatonal Pero no Es carretera Pero que tiene Aspecto normal Me gustaría Si es que al fin y al cabo Tendría que poner Ese tipo de carretera Seguramente Rotondas No, ajustan demasiado Las rotondas A mi también Pero no es el momento De rotondas Podemos poner No, podemos poner Una rotonda Para la salida Esta Pero ya Tiene una salida Hecha La podemos cambiar Esto se puede cambiar Ahora que puedo Cambiar las autopistas Con mediana No queda bien Pero es que las carreteras Las carreteras medianas Son muy anchas Que hacer Que hacer Que hacer Que hacer A lo mejor Una de estas Una carretera nacional Ah Esto va a ser Dos carriles de ida Dos de vuelta Y no tiene Para zonas Es un poquito Más ancha Es un poquito Más ancha Sentido único Carretera nacional Esta es Sí Esta está mejor No tiene acera Al lado Que no tiene sentido Que tenga acera Ya está Ya lo he encontrado Ojalá estuvieran traducidos En los mods Tengo que mirar Que se me ha olvidado Mirar las opciones De los mods Si tienen traducción Alguno Y hay que activarlo Algo Porque algunos Tienen opciones Traffic manager Esto está en español Idioma El del juego Vale Estas no tienen Opciones de idioma Lástima Muchas van a estar En inglés Me temo Ah Se pueden activar O desactivar Vamos a seguir Mejorando la carretera Uh Tiene opciones Por ahora No veo que iluminación Tiene Podría hacerlo de noche Dejémoslo Y lo mejor de todo Es que voy a poder Arreglar el terreno Ahí Para el acceso Oeste ¿Dónde está Mi querida Modificación Del terreno? Allánamelo No Nivelar no Perdón Allanar Sí Es allanar Que no Un poquito Un poquito más Grosor de pincel Me parece a mí Así Que el desnivel No sea tan exagerado Que no me haga Esas Esas cosas Cuando planto carreteras Que quedan Muy feas Me gustaría Me gustaría Dañar Allanar Este terreno Pero Que eso No tenía Por qué tener Abierto Le va a rebajar Pero Voy a darle A deshacer Modificación Porque la estoy Liando Parda Ok Vamos a ver De verdad Que hace Esta herramienta Vale Es lo que yo Quiero que haga Pero Esto me está Costando dinero Pero Cuando la carretera Está de por medio Dice que Le cuesta Había unas opciones En carretera Que me acabo de fijar Que me parece Que podía evitar Que creara Esto Ok Ya sé Cuál es el problema Tengo la intensidad Muy alta Me ha salido Una montaña Menos mal Que se puede deshacer Intensidad Intensidad Del pincel Vamos a bajarla Aún así Aún así Aún así Lo hace Con ganas Quiero subir Esta zona Un poquitín Para nivelarlo Bajar esta Un poquito Y entonces Ya llano El terreno Porque si lo hago De una No lo comprende Vamos a tener Que adaptarlo Esto Honestamente No me disgusta Que las partes De fuera Si que hayan tenido Que comerle un poco A la montaña Pero las de dentro No me gusta Que haga Que haga La curva Misteriosa Ahí vamos a tener Que allanar Creo que con allanar Bastará Aquí hay que subirla Un poquito La elevación Ok Me he pasado Y eso Da igual Esto incluso Me gustaría Subirlo un poco Más Y luego Ya llano Pero con poquita Intensidad Que a esto Le gusta Vale Para allanar El terreno Si que le puedo Poner un poco Más de intensidad Le gusta Le gusta Liarla Aj Ahí se ve Un poco No puedo No verlo Allanaré Por aquí Y ya está Joder El pincel Está al 17 0.17 ¿Por qué Es tan exagerada Diferencia? Y ahora que Ahí ya cree Que es una montaña Cree que es una montaña Quita la línea Esa Que veo la línea Y me despista Si quitamos Lo de la elevación Se ve Y no me gusta Eso Me voy a pelear Yo con la carretera Esta Y si lo nivelo Y ya Ok Todo va bien Esto es normal Esto es bueno Y normal Tengo que adivinar Cuál es la altura del terreno Digamos que es esta La altura del terreno Ah vale ¿Por qué no? Vamos a decir Que es esta La altura del terreno Lo están nivelando A esta altura Pero ¿Por qué demonios Tengo que decirle Yo a qué altura Y que yo que sé Qué altura es esta? Casi Esta herramienta Es inútil Oh De hecho Está bastante aproximado Esto es una marracha Con un piano Y ahora estoy tocando Por golismear Y ya que estoy golismeando Allana el terreno Coño Aquí está la carretera Menos mal que esto Lo puedo deshacer No estoy gastando dinero ¿Verdad? Fantástico Si dejo de mirarlo A lo mejor desaparece Mierda Me ha cargado el río Ok Vamos a dejar de tocarle A las cosas Perfecto Por lo menos ha desaparecido Lo que quiera ser Que fuera eso ¿Dónde estamos? ¿En qué punto estamos? Y vamos a quitar El grosor del pincel Y la intensidad del pincel Uff Qué mal rato hemos pasado Vale Quiero que me niveles No que me llanes Nivelar Yo qué sé ¿Por qué no quieres Hacer eso? De ahí Me tendré que conformar No Al revés Necesito que baje Un poco Estúpidas montañas Vale Yo creo que ahí No se nota Podría ser peor Ya me tendré Que meter al detalle Eventualmente Ahí Relaja esa inclinación Sí Creo que lo tengo Creo que te voy a usar El pincel más grande Más o menos Tenemos carretera Más o menos Bueno Ah, me he pasado Me da cosiga Que aparezca en los laterales Siempre al lado De las carreteras Cosas cuando está Un poco inclinado Pero Ea Lo dejo así Ya No le voy a tocar más Porque la fastidio Pero si pudiera Ponerle el mínimo 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 Y bajar un poquito ¿Qué ocurre? Que la carretera Está más alta Y si ahora Intento allanar Se sigue notando Mucho Me temo Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Se va a tener que quedar así Me parece Estoy pensando En llevar la carretera Por aquí Por el borde De la montaña Y luego ya Que baje para acá Podría ser interesante Así que esté elevada Uuuuh Ase parecería Más una carretera De un pueblo ¿Sabéis que? Todo lo que acabamos De hacer No vale para absolutamente Nada Que eso siempre mola Ya que ahora Puedo modificar El terreno Vamos a modificar Esta montaña Voy a dejar Ese cacho De carretera Así me acuerdo De qué demonios Carretera Estaba utilizando Aunque esta Cogía Oh no ¿Por qué? Ahora que he modificado El terreno Empiezan a salir Aquí Pinchos En el suelo Se ha puesto Una cresta Rollo punky El terreno Pero eso En cuanto lo intento Modificar Se va Yo creo Uuuuh Son crestas Fantasma Están Pero no están En realidad Algo más Algo más Se ha puesto Los pelos de punta Es una fase Decís que no es una fase Pero es una fase ¿Ya? ¿Lo habéis superado? Ok Vale Estoy orgulloso Vamos a intentar Hacerlo De verdad Remángate Que hay que ponerse A modificar Carreteras Y todavía no sé Cómo hacer la conexión Vamos a construir Una carretera Y hemos demolido Un pueblo Madre mía No hemos hecho nada A ver He pensado una cosa Que aquí Voy a ponerle más de presión Tengo que Apañar con las herramientas Todavía Intensidad Flojita Quiero ir poco a poco Pero voy A hacer esto así ¿Veis la idea? Voy a poner aquí Como un barranquete Vale Ok Ahí me he pasado Bajándole Que la carretera Vaya por aquí Y salga por aquí Y aquí Llegará No sé cómo Seguirá Seguirá la La estructura Que sigue La propia montaña Eso lo alisaría Un poco Pero así Que sea un poco irregular No le pasa nada Y Ya veremos Cómo traigo la carretera Ahora Si intento ponerla A carretera Eso ha quedado Un poco Un poco natural Pero para eso Está Esta herramienta De aquí Si la haces Muy pequeñica A lo mejor Me he pasado De pequeñica Puedes ponerle Como voltejos Salvo que esté En alisar Claro En cuyo caso No Le puedes poner Irregularidades Ahí Como le han puesto Aquí Y luego alisarlo De nuevo Pero no mucho Así queda Un poquillo Más natural Más o menos Para empezar Pero es que quiero Construir la carretera Que por dios Ya estamos aquí Haciendo tontunas Así queda Un poco más parecido A lo otro Tenía que haberle Un poco más Pero bueno Carretera Maldita sea No hemos hecho Nada de nada Nada Anda Mira Esto me sirve Hacer para pasos Elevados Mod Y esto No me sirve Para quitarle La copa Vale Se puede hacer Un túnel Pero no quiero Túnel A lo mejor Se podría hacer Algún túnel Para atravesar La montaña Por aquí O algo Se podría hacer Que viniera Otro camino Y hacer un túnel En otra montaña A lo mejor Por esta parte De aquí O algo Se podría hacer Un túnel Probablemente O en otra montaña Que hay varias Ese castillo Ahí No voy a mentir No me gusta Pero ese sí Me despisto Muchísimo Pero bueno Esto de la elevación Tal vez lo tenga que aprovechar Por ahora Cógeme la carretera Esto lo podemos esconder Si me acuerdo de cómo Y quiero que venga Por aquí Incluso más pegado Le he dejado mucho espacio Quiero que esté más pegado A la parte de arriba Por ahí Algo tal que así Más o menos Y esto al final Lo voy a volver a modificar Pero voy a Voy a hacer la estructura Principal Que vaya por aquí Descendiendo Y ya desemboque aquí Que suba ahí Serpenteando Por el Aún así Es inclinada La carretera Bastante Pero Si no recuerdo mal Alguna de estas herramientas Me debería poder Dejar modificar Las cosas No sé si tengo La herramienta Tengo que mirar En opciones Porque no me sé Los controles De los mods Esto es Avanzar página Y retroceder página Se puede adaptar La elevación De las carreteras Para ya modificarlo Como tú quieras No funciona ¿Cómo la selecciono Para empezar? Ok Es a la hora De construirlas No a la hora ¿Cómo la modificaría Entonces? Me tengo que aclarar Con estos controles Porque ya digo Los mods Tiene su rollo Control y flechas Tengo el roed anarchy ¿Verdad? Creo que es aparte Del roed anarchy No El roed anarchy Es para colocarlas Pero luego pensaba Que con el Find rod tool Es con lo que Podría cambiarlo Después Pero no sé Seleccionarlas Vaya por Dios Ya modificaré La carretera Más adelante Lo que quería Es Hacer esto Que voy a hacer Aquí ahora Está en pausa ¿Verdad? Esto de la exigencia Del terreno No es nada Bajar más Todavía esto Que sea Que haya una buena Caída Que haya un buen Barranco Ahí por la carretera Eso me ha quedado Un poco demasiado Recto Pero bueno La montaña Era un poco así Y ahí ya Se estabiliza Aunque Esto lo voy a elevar Un poco más Incluso Que parezca más Que le han Comido aquí A la montaña Y le han construido La han construido Como si fuera Un parque de atracciones También por algún motivo Con una bajada Misteriosa Ahí La idea es Subir la montaña Pero aquí Decidimos bajar Porque sí Si solo pudiera Cambiar esa elevación Mierda Tendría que modificar Porque esa parte No me gusta Creo que lo puedo arreglar Porque bajar De repente No tiene mucho sentido Es que el pico este Es un problema El pico ese Lo voy a alisar Un poquito No me acostumbro A las Herramientas Todavía Hace bastante Que no toco eso Le voy a forzar Podría haber hecho Esto para empezar Haberle hecho El hueco Que quiero que siga Al camino Y con un poco De suerte Quedará un poco Mejor Estoy haciendo Una tontería Que no vale Para nada Pero para nada Para nada Para nada Fantástico No se puede cambiar La cámara de color Mira que La curva De la muerte Todos muertos ¿Esto por qué? Mira es por aquí Guayba O como Tienes que girar Aquí te esclavas Santa madre de Dios Es la curva Del diablo Pero bueno Por lo menos He conseguido El efecto De subir Que quería Pero de repente Ahí ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde hemos perdido El camino? Me recuerda A mi pueblo Así Esto Esto Pues así Lo dejo Así Me lavo las manos Así se queda Joder Sacas del carnet Juegan la vida En el pueblo este Vamos a ver si podemos No hacer eso Vamos a llevar la curva A su sitio Si puede ser Esto pide túnel Esto está pidiendo un túnel Esto quiere ser un túnel Ya está Es una oportunidad Y porque aquí se ha quedado así Como con dientes de sierra Da igual No pienses en ello Lo que voy a tardar En hacer una tonta carretera Pero es que no me aclaro ¿Dónde estaba lo de los túneles? Que lo he olvidado ¿Túnel? Túnel es un túnel Oh Dios mío Hay demasiadas opciones ¿Por qué he puesto La de las carreteras Y con las carreteras Que había ya me bastaba Un momento Es que creo que no está ahí Creo que está en transporte ¿Puede ser? No Estaba en el terreno Quietos paraos Va a hacer falta Poner de estos Va a hacer falta Va a hacer falta Poner vallas No de parque de atracciones ¿Estos no de parque de atracciones? Un quita miedos Hacia falta en la carretera Esta Yo se lo digo Creo que está Por acá ¿Dónde está mi túnel? Quiero mi túnel Mierda No lo recuerdo A lo mejor Está en carreteras En otra sección ¿Son rotondas? ¿Tal vez? ¿No? ¿Nadie? Una rotonda en el túnel Maldita sea ¿Cómo se hacían los túneles? Tú, en lugar de decirme las carreteras Dime cómo hago los túneles Reconoce que es lo que quieres Un momento Puente y terreno elevado Pero no hay túnel ¿Dónde andarán los túneles? Políticas Recursos Ah, sí Creo que puedo poner recursos Donde yo quiera Con esto Agua Molaría poner algo ahí Esta carretera La tendría que poner un poco más En el bordecico ese Primero descubro dónde está el túnel Y luego ya miraremos otras cosas Que sí, que sí Que se pueden poner carreteras Ya lo sé Que se pueden poner Maldita sea Maldita sea En zonas han metido zonas nuevas de parque Y eso ya tendremos que descubrirlo ¿Cómo va? Pero esto es lo de ganadería Que decía Industria agrícola Que ahora tenemos Y eso es bueno Así que la primera mitad del live stream No ha servido para absolutamente nada Y ahora estoy viendo a ver cómo hago un túnel Y voy a perder la segunda mitad Pero se va a quedar mi carretera hecha más o menos como yo la quería Más o menos Pero ya que se parezca un poco más a algo Esos árboles a lo mejor sobran ahí Pero esta gente está volando Porque está conduciendo por la nueva carretera El juego está en pausa Se han volatilizado Vale Digo, ¿qué ocurre cuando lo quito la pausa? A lo mejor tiene que estar en estas opciones Ah, míralo, túnel En curva ¿Cómo queda eso? Lo malo es que la entrada del túnel es siempre la misma Y es como la de las autopistas ¿Por qué me cambias el punto de vista? ¿Por qué me muestras el tráfico? Yo no creo ver el tráfico Y he elegido una carretera que no es Y de repente pasa de ser una carretera normal A ser una carretera peatonal Con líneas de autobús A ver si puedo modificar el terreno ahí Para que quede mejor El túnel es un poco feo Porque pone entradas como de autopista No pone un... No hace un túnel Túnel... Así guay Voy a arreglarlo Lo primero vamos a coger el camino normal Creo que tiene carril bici y carril de autobús O algo así Esa carretera Y ahora no recuerdo cuál es mi carretera Tan bonita que había encontrado Creo que es esta Ok, deja de mostrarme el tráfico que me tienes contento Vale Ahora por lo menos sí Pero es un túnel un poco de chichinabo Así sin mucho sentido Y hay un árbol en medio de la carretera Que eso también es bueno Cuando activas lo de la anarquía De lo de las carreteras Y ahí la curva también es un poco... Ya veremos No quita los objetos que haya ya puestos Entonces se ha quedado un árbol ahí Y honestamente no sé cómo quitar el árbol Fuera árbol, vale Crisis superada Pero no me gusta el túnel al final Si esto fuera distinto Si esto se pudiera cambiar Y a lo mejor se puede cambiar Sería más mejor Ok Deja de mostrarme el puñetero tráfico Cada vez que le doy a las carreteras Quiero ver mi carretera No quiero ver una cosa blanca ¿Tú eres tú? ¿Por qué? ¿Por qué? Uf, qué mala curva ¿Por qué apareces ahí? ¿Qué te he hecho yo? ¿Para merecer esto? Antes no me aparecía... Antes... Antes podía ver mi terreno Cómo iba a quedar Cuando ponía el tráfico, ¿no? Esto es un mod de cosas de tráfico Por cierto Pero esto es el tráfico normal Que no sé por qué me lo muestra Aquí esta ventanita Que está ahí tontamente Nada más que para no ver Cómo van a quedar las cosas al final Control flecha izquierda Control flecha derecha Para cambiar de modo Pero para cambiar a puente y eso Creo que es por tener activado esto Que me está mostrando el tráfico todo el rato Modo normal Pues creo que en los puentes hay menos velocidad O algo así ¿Puedo... Volver al modo normal? Sin tener que ver esto así Con lo del modo tráfico Gracias Veste a la porra He perdido la... Percepción del color No sé ver el color El juego no me deja Pero al fin y al cabo Lo que quería hacer esto No era eso Quiero ver si a lo mejor modificando el terreno Puedo arreglarlo de alguna manera Si subo ahí la elevación Un poco ¿Qué ocurre? Que la parte de la carretera la ignora Ok Pues ahora ya lo sé No pasa nada Se queda más feo ahí Que nada ¿Puedes alisármelo un poco? Ahí creo que haya más caída Más barranco Mejor Mejor Odio esta herramienta No sé por qué está ahí Siempre quiero poner esta otra Y pongo esa Voy a poner Unas cuantas cosas De estas Por ahí Que me hagan Voltejos O hendiduras Casi mejor ¿Sabes? Menos intensidad Tiene que haber puesto Y lo haréis un poco Y ya se me queda fetén El puente se lo voy a quitar Por cierto No me ha gustado Y cambiar seguramente La curva esa un poquito Lo ha alisado demasiado Estamos haciendo Nay menos Pero si todo ha ido bien Deberíamos tener una especie de montaña Y me equivoco de botón Ese puente sobra Cien mil El puente ese Me arrepiento de él Qué demonios E incluso Esta curva La voy a cambiar un poco ¿Qué es eso siquiera? ¿Por qué quieres hacerme un puente? Ponte en el suelo Gracias Porque hay un desnivel Guau La carretera me está saliendo Como el culo Si lo tenía ya ¿Sabes por qué? Porque he cambiado Ya sé por qué Porque he quitado Lo que estaba haciendo ahí Con un puente mejor No Para que Los caminos siguen Siguen la montaña Para no tener que hacer un puente Precisamente Tengo que nivelar el terreno de nuevo Me temo Casi Quiero que vaya por ahí Por ese camino que he marcado A ver si Al cambiarle la elevación un poco Me lo detecta Como que es el suelo A ver que sale Anda y no estaría aquí lo otro No Lo de los túneles Cora Cora Quiero la corva un poquitín Más o menos ¿Sabes qué? Se va a quedar así Si pudiera cambiar Porque esto se podía cambiar Con alguno de los mods Que creo que tengo Para cambiar Cada nodo Cada punto de estos Donde pues hay otra carretera Se le puede bajar Se le puede nivelar La altura Pero no lo tengo A ver si tengo un árbol Allá en la piedra Pero bueno Se va a quedar así Aunque esta parte La tengo que arreglar Pues estamos perdiendo Una cantidad de tiempo Alucinante Tiene dos bollos Tiene dos bultos Pero bueno Se ha quedado Con un salto aquí Sin mucho sentido Y otro aquí Más o menos Y no hemos empezado A construir nada Ea Por lo menos Se ha quedado Más o menos No me ha súper enamorado Tenía que haber hecho Curvas Curvas En lugar del Modo libre Pero bueno Es un camino de tierra No es un camino Pero de montaña Al fin y al cabo Montañica Esto es una montaña ya Para llegar al pueblo Que tenemos que empezar A construir Porque esto todavía No ha sido demolido Pero puedo demoler Para que no estorbe Y voy a poder nivelar El terreno Y no va a pasar Estas cosas que pasan Alrededor de las casas Que queda feísimo A ver si podemos hacer algo Y Distritos Tengo que poner distritos Zonas Distrito normal Voy a poner aquí Para empezar Donde va a ir Más o menos El pueblo Distrito chinchosa Va a ser que no ¿Cómo se cambiaba El nombre de esto? Ah Ah, sí Seleccionándolo Y ya está Sí Están infelices Claro Si les he derribado Todas las casas Estilo por defecto Vanilla Significa Sin No Lo voy a poner por defecto Porque debería ser europeo Pero no he visto Que los edificios esos Fueran europeos Villarriba Y leyes Urbanismo No se puede poner Que esto sea estilo europeo De verdad Porque a mí no me parecía Muy europeo El estilo de los edificios Que habían aparecido antes Pero bueno No se pueden tener mascotas Y todos a la cárcel Y reciclar el plástico Copón Ah, ya veremos Y no consumáis agua Que significa consumo eléctrico Reduce el consumo eléctrico Y el consumo de agua Vale Pero me parece que me cuesta 5 céntimos por edificio Nah, es muy caro O dólares De estos raros De falsísimos Bien Ya tenemos nuestra carretera Que se llama Pasaje White Por algún motivo Vamos a seguir derribando Casas Que es entretenido de hacer Pero puede que tenga que buscar Estilos Distintos En el workshop Para el próximo día Para ver si hay algo Con edificios El bulldozer Tiene el volumen Super subido Y casi no puedo hablar Cuando estoy haciendo Cosas de bulldozer Disfrutarlo Ese árbol también fuera Pero tendré que buscar A ver si hay algo Con edificios más Que parezcan antiguos Porque si no El experimento este Se va a quedar en Nah Por lo menos Hemos contribuido A la polución Del lugar Uh Que se me peta Vale Ahora si empezamos de nuevo Salvo que está todo Un poco más intoxicado ¿Cómo me planteo El pueblo este? Primero Y va a ser un problema Para evitar que aparezcan Los desniveles Debería Nivelar El terreno ¿Qué ocurre? Que la herramienta De nivelar La lia parda ¿Y esto qué hace? Esto nivela el terreno Pero nivela el terreno Un poco donde le da la gana A él ¿A qué altura Estás nivelándolo? Si lo puedo empezar Vamos a continuar Un momento La carretera Hasta aquí Y ahí va a ser La entrada de verdad Del pueblo Un poquito más hacia adelante De lo que estábamos Y vamos a hacer Una carretera Una carretera normal Ahora sí que me voy Las carreteras normales Vía de dos carriles Normal Sencilla Y en principio En línea recta No No Mentira Primero tengo que Allanar el terreno Yo creo Donde vaya a ir La carretera Pues la pongo ahora No parece que haya Ningún problema Espectacular ¿Por qué me he metido A la zona intoxicada Para empezar? Da igual He hecho esta Eso está llano Creo que Si lo hago Con la carretera Estoy improvisando Me lo debería dejar Todo nivelado Pero yo no creo Eso No, sí Lo intenta nivelar Pero claro Lo ha nivelado Un nivel Que no es el de la carretera Para asegurar Pongamos la intensidad Al máximo Y esto preciso Catacroker Pues Lo nivela Pero no sé A qué altura ¿Por qué a esa altura Precisamente? ¿Por qué no a otra? Porque esto es una elevación No es lo que yo pensaba Es una meseta Vale Y esto de arena ¿Qué es? Cambiar la textura A arena Y ya está Maravilloso Esto no me deja Deshacer la modificación Bueno, pues hay arena Bueno, pues hay arena De repente Ahí en el pueblo No, esto sí lo puedo cambiar yo No, lo puedo cambiar yo Sí lo puedo cambiar Pero sigue siendo arena Debajo No hay pruebas Eh, porque este es otro color Distinto al normal ¿Qué estoy haciendo? Plantar un sembrado Mira, la parte de arena No se puede plantar un sembrado Hemos echado arena Encima de la polución Igual que hacemos en los bares Que echamos serrín Pa' tapar la mierda Eso es todo Mierda No sé cómo cancelarlo De la arena Supongo que con el botón derecho Bueno, primero voy a poner El terreno normal De nuevo No se ha visto Hemos echado serrín Pa' tapar la mierda Y ya está Soluciones prácticas A problemas Del día a día ¿Y ahora qué? Todavía no Estoy acostumbrado a los menús Y no sé Luego dónde tengo que ir Porque estoy modificando el terreno Pero no es lo que estaba haciendo Ah, ya está Aquí Arena Dime que con el botón derecho lo quito Vale Hemos quitado la arena Tapar la mierda por si acaso Es una playa Es la playa Vale, el efecto Y la quitamos A lo mejor Si le pongo menos intensidad Un poco de arena Pero no mucha Uh, puede crear un Puede crear un efecto Desértico ahora esto Peor Pero nos tendremos que deshacer De esa polución de alguna forma Que hemos generado Y lo que estábamos haciendo Era querer nivelar el terreno Que no sé cómo he llegado ahí Y eso es de algún mod Pero lo que quería era nivelar el terreno El problema es que mi herramienta De nivelar el terreno Es la herramienta loca esta Que dice Vamos a nivelar el terreno Vale, ¿a qué altura? A esta, por ejemplo A la que quiera yo Porque, ¿por qué no? Esta es la altura definitiva Es la mejor altura Es mi altura favorita Y es la que he decidido Uh, puedo deshacer No pasa nada Aunque seguro que aparece Alguna cresta mágica por ahí ¿Lo veis? Estúpidas crestas mágicas Fuera de mi casa Gracias Ah, no deshice todo Ya Yo creo que esto es de algún mod Pero esto no tenía que ser así Porque esto Te detectaba A qué altura estabas Si le doy con el botón Oh, mierda Hay que darle con el botón derecho primero Para nivelarlo Ya está Crisis superada Fíjate Hay una pequeña inclinación del terreno Debería leer las cosas antes de hacerlas Si hago botón derecho Y nivelo todo a esta altura Te das cuenta Que esto va cayendo Y cuando va cayendo los edificios Van a ir a su rollo Así que tengo que borrar esta carretera Y tenemos que hacerlo escalonado Si queremos que quede medio bien Ahora ya he descubierto Ya he descubierto el milagro De la herramienta esta Que pensaba que no iba bien Pero sí iba bien Vamos a hacer un pincel un poco más grande Nivelamos ahí Y cata crocker Y de repente Lo he hecho a lo mejor un poco grande de más Lo he hecho grande de narices Y seguimos pa'lante Y más o menos la calle ahí Debería estar nivelada Hago un poco más para acá Para los edificios del lado Y nivelo así un poquitín No sé si estoy gastando dinero o no Creo que sí estoy gastando dinero Por hacer esto Ya veremos Ahora ya podemos empezar a pensar En qué hacer Y esto lo puedo suavizar Y no pasa nada Y no hay pruebas Y ahora se construyó Ambos lados de la calzada Debería quedar nivelado Debería ser recta O eso espero A ver Podía no haber escatimado tanto Por esta zona Pero bueno Al final vamos a construir algo No sé el qué Pero algo será construido Ya que tenemos dinero De la magia De tener todos los logros Y todo desbloqueado Algo haremos No mucho Porque son ya casi las nueve Pero a las nueve corto Quiero hacer algo No vamos a construir nada Pero por lo menos me he empezado a aclarar con los mods Y hay un cacho de carretera ahí Y no hemos conectado con la carretera No hemos hecho nada Cero Eso me pasa por poner modos y cosas Hemos contaminado esta zona Y ahora no sé cómo arreglarla Pondré árboles Carretera Normal Recta Vamos a construir hasta aquí Hasta aquí por si acaso Que no estoy seguro De hasta qué zona He puesto el desnivel Y ya me he pasado del desnivel Vaya Echa para atrás uno Esto debería estar nivelao Esto debería estar recto Aunque ya no sé qué decirte Si planto edificios al lado Deberían En teoría Esto es un experimento Más que otra cosa Salir Rectos Sin que haya inclinaciones misteriosas Detrás del edificio Vamos a comprobar Ya digo Dos cuadrados de máximo para atrás A ver qué construyen No van a construir nada Porque la carretera no está conectada Y esa inclinación es mortal Pero me da igual El camino ese tal vez le tenga que A ver qué hago con él Ah, y hablando de carreteras Que nos falta lo más importante ¿Y cómo conectamos esto? Autopistas Salida de autopista No Vamos a venir para acá Vamos a hacer así Uh, mira la carretera Cómo gira y eso Y vamos a llegar Más o menos A este nivel Y si conecto de esta forma Todo va a salir bien Ha salido bien No me lo esperaba Me ha sorprendido Ok Más o menos Luego seguramente A lo mejor pongo otra rotonda Distinta o algo Pero Tenemos Forma de llegar Que es lo importante Que bastante nos ha costado Pongamos la simulación Y quitemos Todos estos menús A ver si construyen algo Y a ver si no salen Los recuadros esos Misteriosos Cuando lo hago Podría Ponerlo más rápido y tal Pues si sale el desnivel Pero bueno La parte buena Es que ahora Que tengo Estas herramientas Lo debería poder nivelar No hay electricidad Ya lo sé Poca intensidad Del pincel He puesto yo ¿Cómo demonios Acabo de hacer Para que salga peor? Mejor Mejor Sí, sí No hay luz Ya sé que no hay luz Ni desagües Lo sé Pero tenemos Tenemos la infraestructura vieja Así que Técnicamente Estéis conectados Agua tenéis No os quejéis ¿De dónde? ¿Qué podemos hacer con el agua? ¿Cómo nos podemos deshacer de ella? La posibilidad de tirarla al río Sigue estando Pero está un poco feo ¿No? Anda, mira La naturaleza se ha encargado De la polución Solo queda un poco Por aquí Mira, eso tiene salida del mar ¿Qué es lo peor que puede pasar? La corriente viene Hacia acá ¿Cómo? Bueno ¿Por qué no? Que no se pierdan Las viejas costumbres Ah, sí Creo que la electricidad No me llega Porque quité El tendido eléctrico Es que el tendido eléctrico Quedaba muy feo Pero bueno Construye una zona de parque Y si no quiero ¿Qué? ¿Me vas a obligar? Vale Tenemos electricidad Tenemos desagües Aunque El sistema de desagüe Está de aquella manera No se conecta con nada No sigue la estructura De ninguna calle Ni de nada Pero voy poco a poco Probando a ver ¿Qué hacemos? Con nuestra vida Ah Se queda un poco desnivelado Aún así Está puesta la simulación Lo más lento posible Mejor Que aún me quedo sin dinero Por cagarla ¿Pero qué? Estoy ¿Sabes qué? Vamos a volver a hacer esto Debería estar puesta La elevación al terreno A la que yo le dije Vamos a nivelar eso Bien Y luego Lo relajo un poco Y ya está Y tenemos casicas Que Me dice que son europeas ¿Me lo tendré que creer? Puede ser que sí Estoy bastante seguro De que el del cartel Es Bertinos Borne Así que son europeas Ya me han convencido ¿Ves qué bien? Podría quitar la cosa esta Es Bertinos Borne seguro Míralo Está clarísimo Claro que me habéis copiado El mismo edificio tres veces No debe haber mucha variedad Pero esto europeo Europeo No me parece EA ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, tenemos alguna casilla Más grande Poca variedad Me gustaría cambiar los edificios Y me gustaría Que esto no fuera tan verde Con la excepción De esto Claro Y desde aquí Podría sacar calles Algunas calles Las voy a sacar de tierra Yo creo Algunas calles Las voy a hacer peatonales Me parece a mí Y vamos a probar El que sale mía Viene gente Pero Hay cuatro edificios Nada más Uh Y empezamos a perder dinero Las puertas Como siempre Porque no tenemos industria Ni tenemos nada Pausa de nuevo Sí Hay edificios Los edificios existen Me encanta Perfecto Pero Pero, pero, pero La mierda Esta naranja O sea De altónico Rosa Es más fea Que nada Creo que si planto árboles Lo podía quitar Plantemos árboles ¿Cuál no? Custa una haya Nueva zona Ya lo sé Gracias Vamos a plantar hallas Unas poquicas Unas poquicas Sí ¿Por qué no? Lo malo es que se nos Quedan como muertas En la zona de la muerte Voy a poner más intensidad El pincel ahí Que esté bien poblado De hallas A casco porros Me he pasado Unas cuantas hallas Así Más menos Voy a quitar un poco De intensidad Al pincel Vamos a dejar Algunas claras Que tampoco Puede ser eso Tan así Tal vez debería Alternarlo Pero que no Este todo Tan Despoblado Tan desértico Y luego ya Haremos algo Pero el suelo A lo mejor Que no sea tan verde Me gustaría cambiar El color del terreno Ok Esto es demasiado Demasiado amarillo Y esto Si no ves lo verde Detrás No sé lo que decirte Es un poco Ay Sabéis que me he pasado Porque además Al hacer esto He borrado El El arcén De los peatones Se lo he robado Al pintar el terreno Eso es malo Pero Si lo recupero Podría no quedar Del todo mal Creo yo O si le pongo Por ahí Un poco También Detrás de los edificios Algunos Esto ya sería Hacerlo uno por uno Pero no lo voy a hacer Así Pero es que Fíjate Me comió Lo malo De los pinceles Eso que no me acordaba Es que le quitas A la carretera También el arcén No queda Tan mal Tenía que haber guardado Antes de ponerme A tocarle A las cosas De tocar Y luego Lo voy a dejar Verde Con un poco más De intensidad Gracias Y me parece Que los árboles Al final Se acababan Absorbiendo Que para eso Los he puesto La porquería Esta Ya veremos Si sale O no sale Para eso Tenemos Efectivamente El mistol No Coño Ahora voy a ver El fire Así que Acabará saliendo Quitaremos La grasa De alguna manera Para eso Estamos haciendo El pueblo Este Y para hacer Paellas Paellas gigantes Para invitar A todo el pueblo Vale Carreteras Que lo voy a dejar En breves Y no hemos hecho Nada Pero por lo menos Lo hemos empezado A plantear Problemas con los mos Para empezar Problemas con Mi Cabeza Al continuar Pero ya estoy Descubriendo Más o menos Cómo funciona Un poquillo Esto Y perderemos Dinero a las puertas Y esos 600.000 De dinero que tenemos A lo mejor Se van a acabar En 3 segundos Quién sabe Eh Carreteras Quiero poner Carreteras De estas peatonales Que he visto Por aquí Y eso es un camino De tierra Pero es más feo Que nada No te voy a mentir Un momento Aquí falla algo Que no se ve Ok ¿Qué está ocurriendo? Eso no es normal Porque seguramente Lo tenga con esto Pegado al suelo Y tendría que haberlo puesto En modo libre He creado Como 4 carreteras Una encima De la otra Creo que por El anarquía Vamos a quitar La anarquía Que la tenía puesta Todavía Y eso a lo mejor Me ha causado Algún problema Y voy a intentar Construir Cosas De construir Está súper seguro Que eso tenía Que ser así No, sí De todas formas El terreno Para caminar Sin nada Es una mierda Algo no funciona Aquí Porque esto Supone que debería ser Con pavimento Y pavimento Nada Y esto debería ser Con grava Pero de grava Tampoco nada La grava La podría poner yo Luego manualmente Así lo podríamos solucionar Pero ¿Sabes qué va a ser? Probablemente va a ser Este otro mod Que a lo mejor Influye Voy a probar Ahora Pues no ¿Y tú por qué Eres infeliz Porque te he puesto Una calle a tu lado? Está posible Exquisitos Ya le buscaré Alguna solución Pero por ahí Construiré cosas Quiero hacer caminos Ya digo Que serán así Un poco más sinuosos La primera calle Será recta Pero el resto Será ahí Un laberinto De callejuelas Para perderse Pero quería poner Calles peatonales Pero no Me está funcionando Como me gustaría Las puedo poner Siempre que no sea De estos dos tipos Estas creo que Sí que funcionan Ala Esto que son Dos carriles Ah Tiene carril bici Anda pijo Que evolucionados Que son estos Pero yo creo Que aquí falta Alguna textura O algo le pasa A esto Tendré que mirar Si no le he fastidiado De alguna forma yo Vamos a hacer aquí La encrucijada De las bicicletas Aquí tienen carril bici Y aquí también Pero en el cruce Ya es Territorio sin ley Ahí puede resultar Alguien muerto Yo creo que el problema Puede ser esto Que quiere poner Farolas Y yo creo que La lía parda Las calles de madera Va a quedar raro No Y estas Si no fueran así Tanto de diseño Pero empedrao Empedrao Estaría guay Si fuera Si fuera otro tipo De empedrado Voy a tener que mirar Yo lo de Si no fuera De diseño Moderno Chulo Quedaría bien Porque es calle Es calle de piedra Si fuera de piedra Así en plan viejo Pero claro El juego este No está pensado Para eso Está pensado Para hacer Uy que diseño Más bonito Más moderno No cosas viejunas Puede haber Cosas customizadas En el En el En la story Joder Pienso en la story No sé por qué En el En el workshop Seguro que hay algo Pero esto tiene posibilidades Me gustaría hacer algo con esto Porque puedo plantar casas al lado O industria O lo que sea Vamos a ver como queda Por mirar La cruz esta Que hemos hecho aquí De San Pedro Vamos a ponerle Alguna caseja Ahí Y aquí Un comercio Y aquí otra caseja Y otra aquí Y otra Así Ahora No encontraba el play Madre mía Cómo estoy Y ahí también A ver si construyen ahí algo A ver cómo queda Lo que pasa es que Lo del camino de grava Que al final no lo he hecho Lo quería haber dicho Lo bueno que vas a tener Voy a no poner la velocidad Muy larga Se me queda Se me queda el hueco este aquí Pero el hueco este Con lo de pintar el terreno Se puede arreglar Yo creo Si pongo el camino Que he olvidado Donde está Aquí está Madre mía De grava De grava Me modifica la otra parte Bueno y esto ¿Por qué? Lo que tú quieras ¿Puedo poner un camino de grava O no puedo poner un camino de grava? Gracias Siempre lo que puedo hacer Es pintar el terreno Luego encima Con muy poquito grosor Un poquito de pulso Y ya tengo el camino de grava Hecho pero Pero va a ser un poco Coñazo ¿No? Y luego en esta parte Si quieren construir Y eso tan grande Es una de 2x2 Puedo ponerle Esto puede quedar chulo El camino este de piedra Ahora se va a ser un poco Brillante de más No es tan rústico Como me gustaría Se le pinta por aquí Al lado Y se queda Hecho Incluso en medio No estoy seguro Si este es el color Más indicado Magia Estoy despintando Y está volviendo El color de las cosas Algo he hecho Yo por ahí Que la he liado parda De hecho estoy despintando Esto y ahora sale El camino de grava De verdad Algo he hecho Con alguna herramienta De pintura De estas Que fastidia El color de las cosas Porque ahora fíjate El camino de piedra Oh Dios mío Está volviendo el color Mirar magia El color de las cosas Vuelve No sé qué he hecho Y no sé cómo Lo estoy solucionando Pero mira Las cosas han recuperado Su color Magia Incluido la mierda Rosa esa Eh pero se está yendo Poco a poco Fíjate Los árboles están funcionando Buenos árboles Así que ahora Puedo experimentar Lo he vuelto a hacer Vamos a no tocarle A la pintura Si voy a ponerlo En pausa Eventualmente Si ahora cambio Estos caminos Por otros caminos Estoy experimentando Ahora este Si que va a ser Asfaltado Entonces Digo yo Míralo Ok Ahora Ahora estamos Jugando con fuego Ahora es cuando Si en lugar de piedra Los pongo de esto Podríamos tener Alguna cosa interesante Y luego les puedo poner Distinto tipo de iluminación Ya veremos Qué tipo de iluminación Y podríamos tener Y esto se conviene Un poco mejor Con pasar luego a grava Y hacer un camino Así más salvaje Podría ser Alguna cosa Y ahora para terminar Porque me parece Que voy a cortar ya No hemos hecho Nada Hemos Crímenes Y me han venido Criminales ¿Te lo puedes creer? Están robando Las macetas Con las flores Tienes paleres Solares Una puerta Me gusta tanto Como el túnel Que hice La misma inclinación Tiene Ya podemos Empezar a hacer Aquí algo Ahora que puedo Modificar el terreno Y puedo alisar Partes del terreno Y poner Que esto va a ser Importante Pero voy a tener Que hacer alguna Investigación Yo por ahí Luego Puedo poner Zonas Que sean De distrito Industrial Esto De agrícola Y en todos los edificios Que cree por ahí Seguramente Sea en esta zona De aquí Pondré algo Puede que me suba A la planicia Esta Pero están ahí Los molinos de viento Dije que lo iba a hacer Por aquí ¿No? Por aquí Podría hacer Una zona con granjas Se hace así Esta zona Hay que crear La zona Primero Por ejemplo Montañas Companies Va ¿Para qué me estoy Matando? Perfecto Controles ¿Sabes qué? Distrito a amanecer A la toma por culo No quiere ser la otra zona Pues esa Fuera Se le puede asignar Entonces Como que sea De este tipo Y entonces Se le puede poner Industria Y todo eso Vale Fantástico Pues la voy a quitar Y luego ya la pondré Y entonces ahí puedo poner Solamente unos cuantos edificios Y poner granjicas Y cosas En otras palabras Básicamente empezamos La semana que viene Si puedo hacer la investigación La semana que viene Que no lo sé Va a ser un comienzo Un poco raro Pero intentaré Investigar algo Fuera de cámara Va a intentar Hacer alguna cosita Esto luego se puede decorar Mejor o algo Esa parte de ahí abajo Se le puede poner algo A lo mejor Y ya Me plantearé un poco Cómo hacer el pueblo Este van a ser pueblos pequeñicos Pero ¿Cuántos criminales Hay ahí? Se ha venido Lo peor de cada casa ¿Cada cuento? A la cárcel Todos que vais a ir No hay comisaría de policía No hay nada Pero puedo hacer ahí Alguna peatonal Alguna cosa Alguna calle Que sea de otra forma Ahora Los edificios No me parecen Super mega europeos Y esas calles Luego las voy a borrar Porque quiero que sean Calles compactas Próximo día Lo dejo por hoy No hemos hecho nada Hemos hecho una carretera Pero mira que carretera Oye Espérate Ya verás Cómo se ponía La cámara cinemática Clarísimo Esta es la cámara Por defecto Se puede poner la cámara libre Gracias Mira que carretera Mira que bache hay ahí ¿Qué te parece? Mira que cuadro Se ven los molinos de viento Ahí de fondo Y los arbolicos No hemos hecho nada Pero la cámara cinemática Un montón Si solo supiera manejarla Tuso para allá Mira cuatro casas Asquerosas Sin nadie Viviendo prácticamente En ellas ¿Qué te parece? Todo queda bonito Con la cámara cinemática Esta Aunque luego sea un mierdaco Anda mira Ahí volardos Y esa textura No se alinea Necesitamos la fábrica De Fairey Eso sería Una idea también Estas casas No son de pueblo Ni son nada Uh Uh Mira Mira Ahora sí Ahora sí Ahora sí Mira Parece que hemos hecho Hasta cosas Parece que hubiera hecho Hasta algo Si ven Hay molinos de viento De fondo Ojalá estuvieran apuntando Hacia acá En lugar de hacia allá Y las casas Gente caminando Un momento Eso quiere decir Que la simulación Está en marcha Pues creo que están Desbalijando A esos vecinos De allí Y no tenemos Comisaría de policía Pero bueno Mira Qué súper ciudad Madre mía Lo hemos petado Captura de pantalla Ea Nos vemos Aunque las sombras Están yendo un poco De viaje No sé por qué Se podía bajar más La cámara me parece Pero no me deja No sé cómo No sé cómo se controlaba Esto Vamos a ver la cámara Mejor Tenemos 10 casas Y 5 las están robando Ya lo sé Es lo que toca Oye 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 ¿Sabéis flipao? Esto es una calle peatonal Pensaba que esto era una peatonal No es una peatonal ¿Por qué no es una peatonal? ¿Y para qué están los volardos? Bueno pues Vaya éxito de calle peatonal No era peatonal ¿No era peatonal entonces? Lo que sea Nos vemos Otro día Pero no sé honestamente Cuando va a ser Me temo Y eso es Malo Qué bonito Que el puto juego Es bonito del top Pero Me tengo que pelear Para hacer una carretera Tontuna Hostia Este plano tampoco está Mira el castillo Hostia el castillo Tenemos que llegar hasta el castillo Algo tengo que hacer Tengo que poner una barrerica Es una calle realista Si están entrando ahí La gente como quiere Le da igual que sea peatonal Y estoy perdiendo dinero Mientras estoy manteniendo la simulación Pero mira Uuuu No hacer nada útil Solo perder el tiempo Hostia mira Vienen los coches por la carretera Mi carretera Con el bache ese Vienen a vender donuts La cámara esta mola un montón Porque pone un montón de efectos De ese enfoque Queda todo chulo siempre Quieras que no Bueno ya Que me quedo mirando Como un pasmarrete Y tengo tres calles hechas Estoy perdiendo 800 El minuto Supongamos Guardar Y salir de aquí Y a tomar por saco Algo ha salido Algo Utilizar este encla ¿Por qué no? Me temo que lo tengo que dejar aquí No hemos hecho nada útil Pero Bueno ¿Qué va a ser? ¿Qué? ¿Qué le vamos a hacer? Pero el próximo día Intentaré entrar al detalle Intentaré hacer cosicas De verdad Lo que pasa es que el dinero Va a escasear muchísimo La parte buena Como tengo dinero Ahora puedo tirar una carretera Desde donde quiera Ponte en pausa Por Dios No me hagas estas cosas Cámara cinemática Puedo ponerlo Puedo poner Industria ya La puedo poner Aunque sea alejada Perdida aquí En la niebla Del Silent Hill ¿Sabes? Puedo poner Industria Gascoporro No va a llegar bien La gente Para trabajar Tiene que tener Residencial al lado O algo Pero para mantenerme estable Y dejarlo ahí fuera De la vista O algo Y poder trabajar En el pueblecico Sin que nos molesten Y poner la fábrica de Fairey La industria Que va a haber Que pone aquí Va a ser la fábrica de Fairey Voy a poner una pequeña Zona industrial Pequeñica A lo mejor Por aquí Arriba Por aquí Pone algún sembrado Pone la fábrica de Fairey Que va a ser La atracción turística Internacional Porque se pueden poner Edificios especiales A lo mejor Podemos inventarnos algo Y Y luego a lo mejor Construir villabajo Y la gente se está muriendo Les están robando Están enfermos No tenemos hospital No tenemos Policía Pero tendremos Fairey Así que eso Es una victoria Venga Nos vemos Semana que viene Con un poco de suerte Ya veremos Mañana no en el live stream Y pasado creo que tampoco Así que Hasta luego Deja de salir mensajitos Sí, sé que tengo que poner policía Ya lo sé Hemos creado un pueblo sin ley Que es tope del salvaje oeste Pero es que estaba probando Las carreteras peatonales Que resultan no ser tan peatonales Como me gustarían Ya Se acabó Fin Que si no no termino nunca Como siempre Patreon Y podemos ver dando vueltas Todavía el pajarito ahí detrás Mientras se termina de cerrar el juego Los del mes pasado Que ya dentro de poco Serán el Cambiarán de mes Pero bueno Estamos a punto de cambiar el mes Zemov Background 13 Error name 404 Linda Seca Sirene Yes Ricardo Florez Díaz Y David Anderson Nos vemos El lunes Martes Tal vez No sé si mañana o pasado Va a haber live stream A lo mejor Está el fin de semana Gratuito de Overwatch A lo mejor podemos hacer algo Pero no estoy seguro Ya lo diré Pero bueno Este manía Para empezar No Mañana o pasado O cuando sea Más Nos vemos entonces También Recordad que también hay Discord y eso en la descripción Venga nos vemos Adiós Y la semana que viene Cuando hagamos esto de nuevo O no O cuando toque Tampoco vamos a avanzar Nada que lo sepa Y ya esto va para largo 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 Venga Se acabó Nos vemos Adiós 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 Adiós